Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Máster de la Comedia, Rogelio Ramos. Bienvenido, Máster. Muchas gracias, Fer. Yo tengo cara de borracho y no soy borracho. ¿No te gustan las reglas? Salte. Que te voy a decir una cosa, Fer. Fíjate, estoy contando cosas que nunca había contado. Para mí, algo muy gacho. Yo creo que ha sido la etapa más pinchurriente de mi vida. No se rió ni una sola vez, ni una sonrisa, nada. Ninguna ciudad del país se consume tanta comedia como en Monterrey. Eres un polo, polo, región 4. Eres una pinche copia barata de polo, polo. Cuando yo veo eso, le digo, hombre, muchas gracias, Carlos. No sabes qué honor tan grande que tú consideres eso, ¿no? Ese dolor horrible. No, no, no. No quiero ni recordar porque sí estuvo muy feo esa parte. Sí, es que es igual que un dolor de parto. Pues yo creo que es más porque yo he tenido cuatro hijos y no me han dormido. Cuando tú hablas mal de los hombres, no pasa nada. Pero si tú hablas un chiste de las mujeres, se ponen en contra. Entonces yo hablo de las mujeres poniendo a la mía, a mi mujer. Que un día me dijo, es que ni siquiera es suya. Fue, uuuh, que la chinga. Bueno, pues. Me gusta mucho el show de Oscar Burgos. Es el mismo hace 35 años, pero me gusta mucho el show. Es que se le olvida que ya lo platicó, wey. Es el bicho problema, wey. Lo mandan para abrir el show a Polo Polo, que yo iba, que no me la creía, porque siempre lo admiré. Es tu ídolo. Sí, y él se portó un mamonzón, porque... ¿Por qué terminó la última relación que tuviste? Me cortaron y me regresaron el anillo. ¿Pero por qué, cabrón? No sé. No, no, no. Chinga, no. Ahora resulta. Se fueron separando los caminos. No, no, no. Íbamos para lugares diferentes. No, esa estuvo muy política. Y me mandó a chingar mi madre. Ja, 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 ja. Viva Aerobús. Areya Viviendas. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Máster de la Comedia, Rogelio Ramos. Bienvenido, Máster. Muchas gracias, Fer. No, hombre, pues qué gusto estar aquí. Y la verdad, he visto algunas entrevistas. Está muy padre y el lugar está muy padre, hombre. Creo que está así como chiquito, pero está cálido. Está muy bien. Y de hecho, cuando vienen los invitados, me dicen, güey, yo pensé que estaba más grande. Sí. Pero no, es un cuartito. No, no, es que aquí tienes todo. Aquí tienes todo y está muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por brindarme la oportunidad de tenerte aquí. Por haberme invitado a tu programa, porque fui al podcast. No, y quiero llevarte más días, pero lo que pasa es que tenemos el mismo programa en la misma hora. En la misma hora. Pero afortunadamente te veo muy bien. Hay gente que te adora en las redes sociales. Están on fire en tus redes. Sí. Pero quiero conocer toda la historia de Rogelio Ramos. Tú dime. Nací en Torreón, Coahuila. Nací en Torreón, Coahuila hace 62 años. Aunque parezcas que hace 70, solamente hace 62, que ya son muchos. Pero son menos que Burgos. Como unos 20. Vive todavía Burgos. Sí. No me digas. Yo tengo un programa guardado. Por si algún día se nos va a meterlo así de... Pues ya mételo, porque cuánto... Mira, ahorita... ¿Cuánto puede durar? Adelántate. Ya estoy como Adela Miche con Silvia Pinal. ¿Cuánto más puede durar? Se le quiere mucho a mi querido Burgos. ¿Cuántos hermanos? Mira, nosotros fuimos cinco hermanos del mismo papá y de la misma mamá. Pero tú sabes cómo eran los viejos de antes. ¿Cómo no? Tú sabes perfectamente. Y yo tengo ocho medios hermanos, que ya murieron algunos. Ocho medios hermanos. ¿De parte de papá? De parte de mi papá. Mi hermana mayor, que ayer o antier cumplió años. Si mi mamá viviera, tendría la edad de mi hermana mayor. ¡Wow! No, del viejo. Tú sabes cómo eran los viejos. Somos unas caricaturas nosotros comparados con los viejos. Mi papá y mi abuelo eran del mismo año. Sí, ¿no? Nada más que mi papá era de noviembre y mi abuelo de abril. Y yo soy el décimo hijo. Sí. Cinco de la primera camada, dos de la segunda y nosotros tres. Sí, no, no. Mi papá también tuvo trece hijos, güey. Trece. No, le salió buena. Los viejos de antes eran... Y los mantenían. A todos. Que eso es lo que yo no sé cómo le hacían, güey. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eran otras historias. Y tú eres de esos cinco hermanos. Soy el mayor. El mayor. El mayor de cinco hermanos. ¿Todos hombres? No, no. Yo no mucho. No, pero fuimos tres hombres y dos mujeres. Murió un hermano mío que seguía de mí. Mi hermano, el que seguía de mí de 22 años, murió. Entonces yo tenía 24 y el 22 cuando murió un accidente. Y luego mi otro hermano, había un receso ahí de seis años entre mi hermano que seguía de mí y el otro. Entonces al otro le llevo ocho, güey. Y luego a la otra diez y a la otra once, güey. O sea que sí hay una buena diferencia. Sí, 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 sí. ¿A qué se dedicaba tu familia? La familia de mi papá, desde mi abuelo paterno, ellos eran vinateros. De hecho, durante un tiempo fueron ahí los caciques de Torreón y algunas ciudades por ahí cerca en expendios de vino. Cuando se usaban los expendios de vino. Y ellos tenían una planta elaboradora de alcohol y aguardiente también. Ok. Se llamaba Abilsa. Alcoholes, vinos y licores. O sea, no. Y luego Abilpesa, que era alcoholes, vinos y licores, planta elaboradora. O sea, no. ¿Y tú ibas a los viñedos y todo eso? No, no, no. Eran aguardientes. No, no. Era destilar alcohol. Y no, no. No, viñedos no. No hacían vino de mesa, hacían aguardientes. Alcoholes. Y la verdad, mi papá no tomaba alcohol. Fíjate, yo tengo 62 años, nunca en mi vida me he puesto borracho. No me digas. Nunca, nunca, nunca. Y la gente piensa que los comediantes… Sí, no, y yo con la cara que tengo, pues peor, pero no, nunca. Pero siempre piensa de los comediantes que viven de fiesta, ¿no? Pues por los malos ejemplos del viejito este que hablábamos. Otra vez Burgos. No, yo tengo cara de borracho y no soy borracho. O sea, nunca, nunca me he puesto borracho, nunca me, ni por curiosidad, ni un toque. Digo, que anticuado, ¿no? Pero ni un toque, ni un perico, ni nada, 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 nada. Sí, pero sí hay muchos comediantes que los has visto y como quiero se respeta. No, y muchos que no son comediantes que también los he visto. También. ¿Estudias la primaria en Torreón? En Torreón, primaria, secundaria, prepa en Torreón. ¿Y eras buen estudiante? Sí, en primaria súper bueno, de dieces y de que los niños hacían bullying porque yo era el aplicadillo, de aplicado, en primaria, pero de secundaria para arriba un verdadero desmadre. Muy mal, muy mal, muy mal estudiante. Ya cuando empecé. ¿Sabes que me cambiaron de primaria, me cambiaron del colegio donde yo estaba a la Escuela Federal Número Uno, en la Segundaria Federal Número Uno en Torreón, porque supuestamente tenía un nivel académico muy fregón. Y un día, por azar del destino de niños, porque tienes 12 años en la primaria, me peleo con otro niño y me iba poniendo una megamadriza, pero él se resbala y se cae, así, y le pego una patada aquí y le abro aquí. Entonces yo vi cuando salta la sangre, agarro mis libros y me voy. Al otro día que yo llego, lo veo que llega con un parche y sus papás y ya no entré a clases. Y al otro día vuelvo ahí y los papás otra vez. Entonces ya como al tercer día me gustó no ir. Y me llevaba mi balón de básquet o de fútbol y decía, ¿Quién se va de pinta conmigo? Y nunca faltaba el huevón que se fuera. Bueno, llegué a ir con traje de baño y toalla, que en mi casa no sabían. Vamos a la alberca, aquí traigo un short, se los presto. Y yo no iba a la escuela, güey. ¿Hasta cuándo se enteraron tus papás? Como a los 20 días, yo llego a mi casa con mi balón y me dice mi mamá, ¿de dónde vienes? Y digo, ¿cómo que? Yo fui ofendido, güey. ¿Cómo que de dónde puse la escuela? Y madre, me pego un cachatadón, güey, aquí en la oreja. Que pii, sos mentiroso que hablaron de la escuela y que no vas y que la madre, que estás expulsado y que vas a perder el año. Y ya te imaginas la broncona, ¿no? Y obviamente perdí el año. Y mi mamá, como castigo, según ella, porque los dos, entre mi papá, me regresan al colegio donde yo estaba antes, donde mis compañeros llevan el segundo secundario y yo tengo que entrar primero, güey. Cuando en sexto de primaria yo salgo con ellos muy aplicadito y luego regreso reprobado. Un año atrás. Era una humillación, según mi mamá, pero no, porque mis amigos eran los de segundo grado y los chicos y todo. Y de ahí para el real fui un verdero de madre porque nos dio a mis hermanos y a mí, por el ejemplo de mi papá, de ir a montar, había en Torreón el 16º Sábado Regimiento de Caballería, en donde a la aprobación civil le daban oportunidad, les prestaban los caballos y les enseñaban a montar y salto de obstáculos. Y fui y fue una adicción para mí. Los siguientes 15 años yo no pensaba en nada más que en caballos y en competir. Ahorita, digo, me subo a un caballo y le desmadro la columna y los riñones. Pero ya después fue la prepa. Pero ahí en secundaria y todo, digo, todos de chavitos tenemos una imagen que queremos seguir. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero. Tú de chavito, ¿qué pensabas que querías ser? No pensaba, no me acuerdo. No me acuerdo. Mi mamá quería que fuera cirujano plástico para que cuando... Alivianara. Alivianara ella. No, pero a mí no se me da la medicina. Soy muy rajón para ver las heridas y la madre. Entonces, no me acuerdo. Pero cuando empiezo a la onda de equitación, yo quería ser... ¿Ginete profesional? Sí, sí, sí. Que no se podía, porque hay que tener mucha lana. Pero yo quería. Eso me hubiera gustado ser de niño. Y todavía ahorita, si hubiera podido, sería algo que me gustaría. Es una pasión los caballos. Ya no, obviamente me gusta. Voy a las competencias. Nos acabamos de juntar hace dos meses en Torreón. La gente que montábamos en ese tiempo. Los que entonces eran capitanes, ya ahorita son generales retirados y algunos civiles que iban. Pues ya todos rucones. Y me tuve la osadía de subirme a un caballo bastante grande, el caballo, para no torcerlo. Y de andar ahí montando un ratito, pero... Pues no, obviamente ya no. Ya no es lo mismo. No, 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 no. Y aparte donde me quiebre una pata, te imaginas quién trabaja, ¿no? O sea, esa es otra situación. Una de las cosas que te caracterizan es la cantada. Sí. Ya no lo haces tanto como lo hacías antes. Sí, sí, no, sí, 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 sí. Canto en los shows, sobre todo, en los shows donde estoy yo solo y no tengo un límite de tiempo, me aviento hora y media de comedia y luego si traen ganas y se quieren quedar, pues hasta que el cuerpo aguante de cantada. ¿Y cuándo empezaste con la cantada? ¿De chavita? Desde chavo. Yo estuve en una rondalla, fíjate. En una rondalla. ¿Se viste muy bonito? Esas son las estudiantilas, güey. Pero también. En rondalla, rondalla, rondalla. Sí, rondalla, rondalla. Como la de Saltillo, sí. Sí, sí, que nomás en Saltillo se usan las rondallas en ningún lugar del mundo. Del mundo, cabrón. Pero yo estaba en la rondalla de la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo estando en secundaria, en prepa, era el más chavillo, güey. Y tocábamos la guitarra y cantábamos. Y en esa noche, claro, y dábamos serenato el 10 de mayo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana porque a todo el mundo nos tocaban dos gallos. Suegra y mamá, o suegra y abuelo, digo mamá y suegra, o abuela y mamá. Entonces, este, era padre, que mi papá decía, pudo hacerse pendejos. Y sí, tenía razón, tenía razón. La ronda de las estudiantinas. ¿Nunca viste a Pedro Palacios vestido de estudiantina? No, me hubiera dado mucha risa. Debe haber videos por ahí, saludos a Pedro Palacios de los tres tristes tigres. Pero sí, él estuvo ahí en la, ¿cómo le llaman? En la no sé qué de Fime. En la tuna. La tuna, sí. La tuna de la tuna. Y vestidos así, bien bonitos también. Sí, sí, así como españoles de la conquista, ¿no? Sí, sí, sí. Como jugulares. Se veía. Una cosa muy extraña. Una capa y hasta la rodilla, el pantaloncito muy, muy, muy varonil y luego las medias. Oye, terminas la secundaria, siendo desmadre, que te bajaron el año y demás, y te vas a la prepa. Sí. Y en la prepa ya empiezan los amores. Entonces, secundaria, fíjate que yo me casé la primera vez, tenía 19 años. Me he casado tres veces, pues sí, un poquito adelantado yo. Cuando yo estoy casado, la primera, tenía 20 años. Mi hija mayor nace el día de mi cumpleaños número 21, güey. ¡Wow! Yo me acuerdo perfecto. Sí, estaba un chavito, güey. Yo me acuerdo perfecto que me la dan y la agarro yo así a mi hija y lo primero que pensé, dije, ¡ay, qué papá tan pendejo te tocó, cabrón! Me acuerdo perfecto. Y ¿sabes qué es lo peor? Que lo sigo pensando, güey. La tomo así, me la dan y el papá, yo, y pongo yo los brazos así. No, en mi vida había cargado un bebé, güey, menos mío, ¿no? O sea, me la ponen y luego le quitan la sabanita y la veo a mi hija chiquita. La que te tocó. Hijo de su madre, dije, ¿qué voy a hacer, güey? O sea, fue algo muy cabrón para mí. Debe ser muy impactante. Muy, muy cabrón. Yo no se lo deseo a nadie. Afortunadamente, mis hijos, el más chico, tiene 27 y no se le ven todavía trazas. Y el otro cabrón tiene 35 y se casó hace año y medio. Y a ese menos se le ven trazas porque me dice que tiene cuatro perros y que con eso está muy a gusto. Él y mi nuera igual. Mi nuera piensa lo mismo que él. No quieren tener hijos todavía. No sé, o si algún día quieran tener. Y mis dos hijas, bueno, sí, ellas ya tienen hijos. Ya soy abuelo, tengo cuatro nietos. Pero sí, cuando yo, de chavillo, yo en secundaria tenía novia. Novia de manita y de besito y de un beso. Y era gusta, güey. Ya me quería ir a desquitar yo a la regadera, cabrón, con un beso. Pero de los 12, 13 años, pues apenas está empezando ahí a funcionar el negocio. Fíjate que me acuerdo perfecto. Yo tenía una noviecilla cuando tenía 12 años. Entonces, Silvia se llama, todavía vive, espero. No sé, no la he vuelto a ver. ¿Qué debe ser una señora? Sí, sí. Entonces. ¿Abuela también ya? Sí, yo supongo que sí. Este, vivía a la vuelta de mi casa, güey. Entonces, yo la acompañaba a la escuela porque teníamos diferente horario. Y yo me iba en mi bici con una parrillita de esas bicis que adelante tenía una parrilla. Y yo ponía sus libros ahí. Y yo me iba así, nomás así caminando con ella. Ella caminaba y yo en mi bici así cargando los libros. Y la acompañaba en la escuela y me regresaba. Y ahí ella, su hermana mayor, que su hermana mayor estaba conmigo en el salón. Entonces, en alguna ocasión me dice, oye, ya no vas a poder acompañarme. ¿Por qué? Porque alguien puso una carta. Ya te enamoré desde chavillos. La gente es cabrona, ¿verdad, amigo? Era el bullying de aquel entonces. Y le dijo a mi mamá que firmaba por mí, supuestamente. Y que todos los días yo la acompañaba a ella y a su hermana. Y que al cabo para las dos tenías porque tenía yo dos huevos. Eso le pusieron a chavitos de 12 años, güey. Y dije, ah, cabrón. Yo no fui. Dijo, no, pues sí. Pero mi mamá dice que me regresé, güey, en la bici. Y fui a la casa, güey. Y toqué la puerta. No, Dios, de huevos. Yo de 12 años, cabrón. ¿Habrá con la señora? Sí, güey. Señora, yo soy fulano de tal. Yo nunca escribí eso. La señora, me acuerdo su cara, güey. Se me quedaba viendo. Y creo que se aguantaba la risa, güey. Y le decía, ok, está bien. La puedes seguir acompañando, pues. Pero yo, qué huevos los míos de ir con la señora. Sí, porque yo no fui. Yo no sé quién escribió eso. Yo no fui. Yo sería incapaz. Comparan letras. Sí, no, no, no. No, no, con el simple hecho de que el chavito vaya, güey. Claro. Sí, te estás mostrando la responsabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, digo, eras caballero desde muy chavito. Hasta la fecha. Claro. Desde muy chavito hasta entonces. Pero también, ¿cómo era la educación en tu casa? ¿Era seria? Muy estricto. Mi papá, mi papá era... Yo a veces platico chistes en el escenario. De un papá muy autoritario. Y así era mi papá, güey. Mi papá era autoritario de la madre. Mi papá no era... O sea, la autoridad en la casa era mi papá. Sin lugar a dudas, güey. O sea, una actitud machista, si tú quieres, como estaban los viejos de antes. Sí, lo que sabían hacer, ¿no? Es la educación que ellos llevaban también. Y así los educaron. Así fue mi abuelo. Entonces, él podía hacer lo que él quería y los demás no, ¿verdad? Como el abuelo se agarra, ¿verdad? Sí. Como el chiste de se agarra. Entonces, pues así crecimos. Mi papá se enojaba y gritaba. ¿Los castigos cómo eran? Fíjate que yo fui un chavo tranquilo. Pues no pisteaba. Nunca di problemas de verdad. Ni malas amistades, ni nada por el estilo. No, no, no. Rondalleros que... Muelas de huevones que nomás andan cantando así. Pero de ahí no pasaba. Pero no pasaba nada. Y una educación estricta con mi papá. Teníamos horario de llegada, güey. Cuando yo... Te digo, yo me casó a los 20 años. 19. Acabé de cumplir 20. Y están mis amigos. Y me dicen, no, pues vamos a despedir a solteros, güey. Vamos a un table. Pues órale, pues. ¿A bien, Torreón? Sí. Oh, chinga. Sí, este... Y luego me dicen, vamos a un table. Ok. Y entonces yo voy y le digo a mi papá. Papá, este... Porque yo vivía en casa de mi papá, ¿no? Ahorita vengo. Ok. Ven para acá. Bueno. A la una, ¿eh? Aquí te quiero. Le dije, no, es que es mi despedida de soltero y me vale madre. Yo tenía que llegar a la una de la mañana, güey. Aunque ya te ibas a casar y todo. No, yo vivía en Ciudad Juárez, güey. Porque me fui a estudiar allá. Ok. Y regreso, pues, porque se embarazaba mi novia. Y en Ciudad Juárez me salía a la disco a las ocho de la mañana para irme a clases, güey. Pero pues ahí en la casa yo tenía que ir a huevo. Aquí a la una, ¿eh? Y le dijo, mire, ¿ahí dónde vas a ir? Él me daba consejos como si él pensaba que nunca hubiera ido yo a uno, ¿verdad? No les gustas a esas muchachas. Van por la lana. Este, no creas que están enamoradas de ti ni mucho menos, ¿eh? Y no les des besos. No les des besos en la boca porque les andas dando una chupada de rebote a todos los que están aquí. Eso me dijo, güey. Siempre me acuerdo de eso, cabrón. Y este, y pues bueno, yo a la una me regresé. Mis amigos se quedaron ahí, yo regresé. Yo era disciplinado de amado. Pero es que también crecimos en una etapa. A mí me decían, el que paga, manda. Y mientras vivas en esta casa, son las reglas de esta casa. ¿No te gustan las reglas? Salte. Sí. Y yo me salí también en los 20 años, en el 21. Porque mi mamá decía, quiero que ellos salen a la mañana. Y así está, cabrón. No, no. O sea. Y en ese tiempo fue, bueno, tú eres mucho menor que yo, pero en ese tiempo, la una de la mañana era cuando apenas empezaban desmadres. Porque no había, no, no, pero ahorita ya, en algunos municipios, a las 12 cierran. Y antes no había un horario de cierre. Cerraban, pues a la hora que se iban todos. Y de ahí te ibas al menudo o a los tacos. Y no había un horario, ¿no? No estaba tan, bueno, tampoco había tanta inseguridad, ¿no? Podías andar en la calle sin problema. Sin tanta bronca. En la prepa, ya estabas ahí, ya más noviecitas, ya más formalitas. Sí, sí. Ya, 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 sí, no. No, hombre, cuando te voy a contar algo, al cabo no voy a decir nombres. Cuando yo estaba en prepa, empiezo yo, yo quería ganar lana, ¿no? Y empiezo a vender, porque un cuate de los que iba a los caballos junto conmigo, era vendedor de Enciclopedia Británica. No sé si a ti te tocó. Sí, claro. Enciclopedia Británica. Y yo veía que pues ganaba lana y me dijo, pues métete aquí, güey. Aquí no hay horario y puedes venderle tus conocimientos. Y me meto a Enciclopedia Británica. Y vendí varias hasta que se me acabaron los parientes y los amigos de mi papá. Yo pensaba que era un mandino. Dije, puta, soy vende y vende de amar. Pues sí, se me acabaron los tíos y los amigos de mi papá y valió madre, ¿no? Pero en ese tiempo yo tenía... ¿Qué edad tienes en la prepa? Pues 18, 18, por ahí. Y yo tenía novia, pero había una señora que tenía 34 años, 35 en ese tiempo, guapísima, dentro de las vendedoras también. Y a mí, y los viernes llevábamos guitarra. Entonces yo cantaba y la señora, yo la veía y dije, bueno, pues qué onda. Y un día me invita a su casa. No, pues yo, yo, se me hacía una señora, güey. 18 contra 35, o sea, es un chingo, ¿no? Lo doble casi. ¿Y ahorita? Y este, y me invita a su casa. Y pues a toda madre, la pasamos muy bien. Entonces yo iba, yo iba a la novia a las 10 y media o 10 de la noche la metía y yo me iba a la casa de la señora. Todos los días, güey. O sea, para mí era algo a toda madre, güey. ¿Una sugar mommy? No, porque no me daba dinero, pero no me importa, yo no quería dinero, güey. Pero si te enseñó placeres de la vida. Uf, pero cómo no. Entonces, este, yo me acuerdo perfecto que un día hubo una reunión en mi casa y mis amigos de la chamba la invitan. Y yo no sé, mi papá, cómo tenía un sexto sentido o era igual de, o ya, el colmillo retorcido me dijo, oye, ven hijo, ¿qué onda con esta señora? No, nada, papá. Dijo, porque habló tu novia que viene para acá y a mí se me hace que esta señora, ¿por qué mejor no le dices que se vaya? Pues sí. Y le dije, oye, ella se fue. Y mi papá en la puerta así me dijo, ya viene ahorita tu novia, ¿eh? Sí, papá. ¿Esta señora qué? No, 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 nada. Estás acostando con ella, ¿verdad, cabrón? Y yo se me fueron las sangres hasta los pies y yo volteé a la amiga y yo me decía, ¿qué tiene? Porque está muy buena, ¿sí o no? Y le dije, sí. Ah, hijo, y lo dijo, pues está muy bien. Está bien, mi hijo. ¿Y cómo terminó la historia con la señora? Ella se fue a vivir a otra ciudad y ya nunca más la volvió a ver. Nunca más en la vida, ni sé dónde está ni nada. O sea, hace muchísimos años de eso, ¿no? Pero sí fue, digo, aparte no, fueron un poquito de tiempo, ¿no? Algunos dos meses o algo así. Pero sí tenía mucha más experiencia que tú y te la compartía, ¿no? Sí, cómo no, cosa que se agradece, ¿no? Que te voy a decir una cosa, Fer. Fíjate, esto, ya estoy contando cosas que nunca había contado. Cuando yo tenía 11, 12 años, yo vi una película porno, güey. De Manuel, unas cosas así. No, pues no me acuerdo. No, no, porno, porno, güey, de Super 8 o no sé qué. Ok. Porque un amigo me dijo, mi papá tiene que estar un sol y las puso, güey. No, güey, me gustó un chingo ese pedo de la acogida. Nomás de verle dije, no, yo quiero eso, cabrón. Eso, eso, yo para eso nací, cabrón. No se me dieron los tamaños si no hubiera sido actor porno, cabrón. Entonces, pero yo. Yo lo intenté, pero no di el ancho. Ni el largo. Entonces, este, yo me acuerdo perfecto que le dije a mi mamá, oye, a mi mamá, cabrón. Ni siquiera a mi papá, a mi mamá. Yo he llevado una relación muy a toda madre con los dos. Digo, oye, mamá, fíjate que vi una película pelada. Le dije, una película pelada. Y donde están una pareja y, y este, pues, es un chavo con dos mujeres y la madre. Y luego, no, pues, me gustó de amar eso. Y yo tenía novia. Me dijo, bueno, es que eso no es la vida real. Es una película. ¿Para qué ser? Sí. Y no sabes qué, qué peso me quitó encima. Porque dije, puta, qué bueno, porque la vida real, yo estoy, yo no le llego a este ni a los talones. Era un pinche animal que se volteaba en frente y yo me recargaba en la pared. Dije, no, me va a salpicar a este cabrón. Y yo pensé que se le estaba saliendo el intestino grueso al pobre hombre. Entonces, mi mamá me regaló un libro de Masters and Johnsons, que son unos sexólogos. Me dijo, ve, si te interesa algo de sexo, lee esto. No, la pornografía es una tontería. Lee esto, ¿no? Y ahí te explicaba dónde dar besos, dónde no, cómo, había dibujitos de las zonas erógenas. Y creo que una de las broncas de toda esta industria de la no por, la bronca es eso. Que no es la realidad. No, claro. Y entonces crecen los chavitos con otra imagen. Y las mujeres también. Y entonces no es real. Ni esos tamaños son estándar, ni las duraciones. Sí son reales. Sí. En el actor ese, ¿verdad? Sí, pero no todos salimos así. No, no, no. No, yo tengo serias quejas con eso. Antes era por eso y ahorita es para que se levante. Sí, güey, ahorita ya, con que no me abriben los zapatos, estoy del otro lado. Entonces mi mamá me regaló ese libro. ¿A qué edad fue tu primera experiencia? Yo creo que tendría como unos 15 años, güey. O sea, sí, sí fui demasiado precoz en, no en la eyaculación, sino en la actividad. Sí, y fue algo que me gustó mucho, tanto que me llevó a casarme demasiado joven, tanto que estando casado me lleva a seguir en el desmadre y divorciarme, y la segunda vez igual. O sea, sí ha sido algo que me ha causado. Pero las mujeres te, o sea, es una, la mujer te encantaba. Y me sigue encantando, lo más que ahora ya me cuento bien. ¿Y aplacado? Y en primer lugar, pues digo, para andar haciendo ridículos esta cabrón, ¿verdad? Pero sí fue algo que a mí me gustó mucho. Era algo que a mí me gustaba. Pero no nomás el sexo, sino la conquista, güey. Eres de esos conquistadores. A mí me gustaba la conquista, sí, el detalle, el hacer chingas. Ay, qué bárbaro. O sea, esas pinches pendejas. Y también con la guitarra. Oh, eso ayuda. O sea, romántico, romántico. Sí, 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 sí. Sí, creo que sí. Y bueno, mira, un día me preguntaron que si a un hombre se le quita lo mujeriego, porque todo el mundo dice, no, es que el que es mujeriego se le quita a la mujer. Nunca se le quita. Y yo como vi a mi papá toda su vida, güey, lo dije, pues yo pensaba que no se quitaba. Pero se te quita cuando te da miedo perder lo que tienes. Y no porque no tengas tentaciones, sino porque dices, no, y donde me cachen, cabrón, ahí sí pierdo esto. Porque cuando andas de cabrón, y tú dices, si me cachan, ni modo, hombre. Entonces, tomas los riesgos. Pero cuando te da miedo, ya no los tomas. Platicaba una vez con Burgos. Me dice, es que, una, me encanta mi mujer, porque está enamorado. Me dice, y dos, eso de estar mintiendo, ocultando, no sé qué, dijo, con la memoria que tengo, la voy a cagar. Dijo, y voy. Porque le puedes preguntar algo ahorita y a los cinco minutos no se acuerda. Sí, eso es un grave problema. Entonces, cuando estás así, te inventes una mentira, y luego la tienes que cubrir con otra o con otra. Y eso para ser infiel, tienes que tener muy buena memoria. Y ser, y tener muchas salidas, o sea, mucha imaginación para contestar y mucha sangre fría para que no te cachen en la mentira. Y toda mi vida, este, me porté yo mal, ¿no? O sea. Compra ya tu casa en Natura, Cerrada Arboledas. A tan solo 15 minutos del centro de Apodaca, este fraccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta, de dos y tres recámaras, con cochera y reja al frente. Informes 8135-500-500. 8135-500-500. Natura, naturalmente cómodo para vivir. Y bueno, pues bueno, fueron cosas del pasado. ¿Te vas después de la prepa a estudiar leyes? Leyes. Estudio leyes en Torreón. Porque mis amigos estaban en la rondalla y yo me meto ahí, pero no, no, no. ¿No te gustaba? No, no. Y luego me voy a Ciudad Juárez. Fíjate nomás, qué pendejo. Unas amigas mías se iban a estudiar a Guadalajara, Administración de Empresas Turísticas. Y cuando llegan me dicen, no hombre, fuimos a Guadalajara y se tomaron las fotos. Y digo, ay, ¿y estas chavas? Fíjate nomás, qué pendejo. ¿Cómo he tomado decisiones a lo pendejo sin pensar realmente? Y estas chavas, no, pues van a ser mis compañeros. Están buenísimas, güey. Y hombre, no hay. Pues hay dos, pero son así medio gay. Ah, chinga. Dijo, yo quiero estudiar eso porque nomás por ir donde había viejas, güey. Fíjate, qué pendejo. Pero en ese momento te mueves. Sí, no. Y le digo a mi papá, papá, me quiero estudiar a Guadalajara. Ya no quiero estudiar leyes aquí. Quiero estudiar a Guadalajara porque esta carrera está muy bien. Y que no sé qué. Y que la chinga. Y que. Pues, ¿qué carrera es, mi hijo? Pues que Administración de Empresas Turísticas. Y yo, pues, para irme con mis amigas, güey. ¿Y dónde? Me dijo mi papá. Ok, está bien. Y un día llegué y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta carrera que tú quieres también hay en Ciudad Juárez. Mi papá ya no estaba en las empresas vinícolas de su familia. Era inspector federal de alcoholes, vinos y licores. Y tenía que ir a las vinaterías y plantas elaboradoras de aguardientes, whisky. Y tenía que ir a Ciudad Juárez porque había muchas plantas elaboradoras de whisky allá. Y dijo, pues aquí lo voy a traer más control. Y dijo, ¿te vas a Juárez? Porque ya tengo varios amigos. No, o sea, a mí la carrera me valía mal. Y dije, ya me mandó a la chinga con lo de las viejas esas de Guadalajara. Y pues no le pude decir. Entonces me fui a Ciudad Juárez, güey. Y pensando yo, dije, no, esto no. No, no, no. Llego a Juárez. Dije, no, no me gustó la ciudad. Dije, no, cabrón. A las tres semanas dije, puta, estoy en el paraíso. Porque Juárez en el 79 era una chulada. No había inseguridad. Había muchas cosas de, pues de, de muchas cosas que en Torreón no había, ¿no? Claro, y la cercanía con el paso. Con Estados Unidos y luego las chavitas gringas se cruzaban. Porque pues allá son mayores de edad. A los 21 y acá, a los 18 ya vendían pisto y todo. Y les valía mal y dice, ¿hablabas inglés o no? Y puta, yo dije. Es el paraíso. ¿Por qué me querían a Guadalajara? Y yo, ¿cómo estoy pendejo? Esto es lo que yo quiero para toda mi vida, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la novia que tenías que embarazaste? Pues en esa época. En esa época, me habla por teléfono un día. ¿Ella vivía en Torreón? Sí, sí, en Torreón. ¿Era tu novia formal de tiempo y demás? Sí, mira, tenía muy poco tiempo con ella porque yo acababa de terminar unos meses antes con una relación de una chava que yo quise mucho, que ella ya murió hace dos años. Este, pero ella era árabe y que como yo no era árabe, pues no, no había mucho. Entonces a ella, ella, no sé si la casan, se casan o lo que sea. Y el día de la boda de ella que sale en el periódico, mi prima me dice, oye, mira, ya salió. No, ni modo. Vamos a una fiesta, me dice, para que no te aguites. Y ella invita a la que luego fue mi primera esposa. Muy guapa, un cuerpazo. Dije, ah, cabrón, desde aquí soy yo. Y nos casamos porque estaba embarazada y nos casamos. Me acuerdo, fíjate, yo le dije a mi papá, papá, íbamos a lo de los caballos. Y le digo a mi hermano que todavía vivía, le digo, oye, güey, dame chance de no vayas hoy, güey, déjame con mi mamá porque le tengo que decir que está embarazada mi novia. Y mi carrer, cómo es pendejo, güey, por eso, güey, déjame ver. Y ella igual dijo, oye, papá, fíjate que, imagínate el viejón de antes así. ¿Qué pasó? Me dijo, hijo, en la chinga, a las cinco y media de la mañana que íbamos a los caballos. Porque él iba con nosotros, güey. Y le dije, fíjate que estaba embarazada mi novia, me pendejó hasta que se cansó ahora, con toda la razón del mundo. Es un pendejo, estás estudiando, nunca te hubieras trabajado. No, acuérdate que vendí libros. ¿Qué vendiste, cabrón, todos los que te compraron libros? Entonces, y él me propuso algo que no acepté y que me arrepentí después todavía. Me dijo, bueno, mira, ya no hay nada que hacer. Dile a esta muchacha, habla con ella. Dile que tú te haces responsable del embarazo, del parto. Cuando nazca el bebé, lo registras, le das tu apellido y yo sigo manteniendo al bebé. Mientras tú terminas tu carrera, consigues un trabajo y luego ya se casan. ¿Y si siguieran con el mismo plan de vida? Y yo dije que no, que no la podía dejar así porque en su casa la iban a matar. Y me decía, ¿cómo la van a matar, pendejo? Me acuerdo perfecto que yo, pero yo sí pensaba que le podían hacer algo, ¿no? Y me caso con ella sin haber trabajado nunca de nada. Sin la madurez, sin nada. No, hombre, sin nada. Sin experiencia de trabajar ni nada. Fue una etapa muy complicada. Ella es una mujer trabajadora porque hasta la fecha es muy chambiadora. Pero pues no teníamos nada, güey. Entonces, este... A esa edad, pero estás atendiendo los criterios de la vida. Estás formando tu manera de ser. Y bueno, pues tuvimos tres hijos. ¿Cuánto duraron juntos? Como no recuerdo, porque ese era unos ocho o nueve años. Un carácter muy, muy diferente de los dos. Muy diferente. Desde el principio pleitos y... Un carácter difícil de los dos, ¿no? Yo no dudo que ella sea buena persona con otra persona. No conmigo. Pero ustedes no cumplieron. Ni yo con ella, porque era un desmadre, ¿no? Pero bueno, finalmente la mamá de mis tres hijos mayores. Y este... Pues me divorcio. Yo todavía no me dedicaba a esto de la comedia, güey. ¿Qué hacías? Ya era vendedor. Ya te cansas, ¿qué haces? Ya era vendedor. Sí, era... Ya empiezo a agarrar chamba en ventas. Porque yo, según yo, tenía experiencia porque había vendido cinco... ¿Te saliste de la escuela? Sí, obvio, güey. Me salgo de la escuela y empiezo a vender pendejada y media. Y había un empresario aquí en Monterrey, don Alfonso Salinas, que tenía una representación de... ¿Te acuerdas de US, US Sanitary de México, que vendían botes de basura y líquidos goteadores para los mexicanos? Y tenía una representación en Torreón, una concesión. Y yo era el vendedor. Entonces yo ahí vendía. Y luego agarro otra chamba. De ventas siempre. Vendí juguetes. Le di, fíjate. Y luego entro a la compañía velícola del Vergel. También en ventas y relaciones públicas. Me divorcio. Digo, ya está a muy grosomodo, ¿no? Pero yo nunca pensé en ser comediante. Pero te pusiste a jalar y la lana se alcanzaba para mantener a la familia. Pues muy a huevo, cabrón. Muy... Con problemas, ¿no? Y me divorcio yo. Este... Estoy un año y medio, dos, soltero. Y me caso con la mamá. Soltero, pero no solo. Nunca he estado solo en mi vida, el chinga madre. O sea, como quieras esos dos años, le diste vuelo. Bueno, y los ocho, y los ocho, y los ocho, y los ocho, y los ocho también. Igual que tú, cabrón. Nomás que tú no lo legalizaste. Entonces, este... Me caso... La segunda vez, muy enamorado de mi segunda esposa. ¿Cuánto pasa entre... Un año y medio, o sea... ¿Para casarte otra vez? Sí. ¿Salgó luego? Sí, sí, está... Muy enamorado yo. O tres años. No, no me acuerdo cuáles son sus tres años. Me casé muy enamorado de mi segunda esposa. Este... Con ella sí llevo una excelente... Es la mamá de mi hijo, Rogelio. A la que tú conoces. Sí, sí. Y, pues bueno, este... Después de... Dieciséis, diecisiete años... La relación cambia. Nos llevamos muy bien. Nos divorciamos. Y me vuelvo a casar hace tres años. Tres años y medio. Pero, vamos a un tiempo atrás. ¿Cuándo empiezas de dejar las ventas a entrarle al medio? Hace treinta y cinco años yo estaba, pues ya con... Yo me divorcio de mi primera esposa, estando embarazada de mi tercer hijo. Aún así, dije, mira, si fue un error habernos casado porque estabas embarazadas, sería otro error. Seguirlo por lo mismo. Porque viene, yo me hago responsable de mi hijo, lo reconozco, y es el que te digo que tiene los perros. Entonces, yo me quedo sin chamba porque la compañía vinícola del Vergel, donde yo trabajaba, la absorbe otra compañía y nos dejan sin chamba a todos, güey. Que era una empresa, no, 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 de las empresas más grandes que había en la Comarca Lagunera. Y me quedo sin chamba. Pero yo ya combinaba esto de la comedia con mi otra chamba porque fui a vender vinos y me contrató para decir chistes y para cantar. Entonces, yo le sigo yo por ahí y se va haciendo más grande esto, más grande, más grande, hasta convertirse en lo que es ahora. Es mi modo de vida desde hace mucho. Pero, ¿cómo empiezas? ¿Quién te lleva o qué viste para decir yo quiero darle por aquí? No, yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto. De hecho, cuando yo voy a venderle vinos a un cuate de Entorreón, a un buen amigo, le digo, quiero vender vinos. Y él está recién separado de su mujer y estaba escuchando un cassette, una canción de Manolo Muñoz que se llama Ánimas, que no amanezca. Y le repetí, le repetí, le digo, ya es mi caso, cabrón, ¿me vas a comprar o no? No, afortunadamente para mí se rompe el cassette y ya ves que antes el güey está ahí pegándolo con un pinche cintita ahí mientras yo le vendía. Dije, mira, y agarro la guitarra y le canto la canción y luego le cuento un chiste y luego volteó el güey y me dijo, oye, cabrón, ¿cuánto ganas ahí de vendedor o tanto al mes? Sí, o sea, ¿qué tanto diario? Te voy a pagar lo que ganas en un día de chinga de ocho o diez horas, se lo voy a pagar por una hora y vas a venir los viernes y los sábados aquí a presentarte. Dije, Paco, ¿para qué hagas esto que hiciste ahorita? Y así empezó. Yo no tenía intenciones de dedicarme a eso, era un extra para mí. O sea, yo ganaba en un mes lo que me daban en una quincena en un viejo eje por ir una hora el viernes y una hora el sábado. A amenizarle sus... Sí, y a pasármela toda madre, güey, que peor tantito, eso fue lo peor. Y le viste también una oportunidad de negocio a esa parte. ¿Quién estaba de comediantes en esa época? Polo Polo, que para mí es un chingón. Creo que estaba empezando Teo González y estaba Jorge Falcón. ¿Quién más estaba? ¿Y se veían en la televisión y siempre en domingo y todo esto? Sí, sí, uno que se llamaba Flavio, que traía una libretita. Aguas, ahí viene Flavio. Ellos que yo recuerdo. Chis Chas. Que yo tenía casa de Chis Chas, me encantaba el viernes. Dije, no mames, me hacía reír tanto el chis chas. Nos aprendíamos todo. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? A Lázaro. Te mandó un saludo del cometa también. Sí, un saludo del cometa. Que siguió los pasos. Y dijiste, yo quiero irme por este lado, viendo a ellos o empezaste a verlos. No, 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 yo los escuchaba. O sea, tú le diste por este lado, pero después te pusiste a ver comedia. No, no, bueno, yo tenía los cassettes y luego los discos de Polo Polo, que para mí, yo, veintitantos discos de Polo Polo y me los sabía de memoria. Me los sigo sabiendo de memoria. Y yo empecé en ese bar, en Torreón. ¿Cómo se llama el bar? Lamps. Ya desapareció Lamps. O sea, ¿qué es? Lamps es que un borrego, un carnero. Entonces, había otro bar en Torreón que se llamaba Mesón del Nazas, por el río Nazas, que está ahí. Iba Reyes, Chau, Godínez, a esos rufos. Entonces, yo, un día llega el dueño del Mesón del Nazas, a Lamps, que era el lugar donde yo trabajaba, y me ve ahí y me dijo, ¿qué andas chambeando? Y yo le digo, sí. Yo pensé que me preguntaba que si en el escenario, pero él me preguntaba vendiendo vinos, porque también era mi cliente. Y le digo, sí, vine a chambear. Ah, ok. Me dijo, siéntate, vengo a ver un show que me invitó porque quiere trabajar allá conmigo. Un cuate que estaba antes de mí, que tocaba la guitarra, que hacía voces. Y yo me siento con él. Y él me dijo, muy bueno, fíjate, sí me lo voy a llevar a mi bar. Sí, pues está todo mal. Y luego le digo, bueno, ya me voy porque tengo que chambear. Dijo, ¿a dónde vas, cabrón? Pero él nunca se imaginó que yo iba a chambear de eso. Y cuando ya hago el show, me dicen, no mames, güey, yo no sabía. También te llevo a ti al otro bar. Sí. Y le digo yo a mi amigo, al que me había, oye, güey, me va a estar contratando de otro bar. Le digo, no, güey, la misma mamada que aquí en Monterrey hace años. No te puedes ir a otro bar porque si aquí estás, que la gente, que la chinga. Digo, oye, es que yo necesito trabajar, cabrón. Lo mismo que ahorita, güey. Y me dijo, bueno, ve, pero anúnciate con otro nombre. Y le dije a este güey, no, pues no me deja, güey, porque tengo que anunciarme con otro nombre. Me dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rogelio Ramos. No, pero no tienes a... Yo me llamo, tengo nombre de telenovela porque a mi mamá yo creo que le gustaba un chingo. Que yo me llamo Rogelio Alberto. Ok. Me dijo, te vas a llamar Alberto. Y hay un lugar, hay un hotel en Parras, Coahuila, que se llama Rincón del Montero. Que yo supongo que Pablito Montero también de ahí agarró el apellido porque él se llama Óscar Hernández. Es de Torreón también. Sí, 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 es de Torreón. Es un buen amigo, Pablo. Y me dijo, te voy a poner Alberto Montero. Y así me presentó como Alberto Montero dos veces. Dije, no, güey, ¿cuál pinche Alberto Montero? No, yo me quiero llamar Rogelio Ramos. Y siempre me decía, es que tu nombre no es artístico. Ya estaba yo divorciado de mi primera esposa en ese tiempo. Y como ya andaba yo de novio con la otra chava, no me dejaba ver a mis hijos, güey. Uf. Durante un tiempo largo. Largo es largo. Seis años. Largo es largo. Y aparte en esa etapa de los niños. Sí, güey, sí. Fue algo... Primeras veces de muchas cosas. Fue para mí algo muy gacho. Yo creo que ha sido la etapa más pinchurriente de mi vida. Y yo no quería cambiarme de nombre porque yo pensaba que nunca los iba a ver. Que nunca los iba a volver a ver y que yo quería llamarme con mi nombre. Yo quería que me presentaran con mi nombre real para que si algún día ellos quisieran... Te buscaban. ...y supieran en dónde estaba. Fíjate, yo toda la telenovela quise, cabrón. Y no, entonces no acepté el cambio de nombre y yo seguí presentándome con mi nombre. Donde me querían contratar y no me pusieran la traba de que no tengo nombre artístico, que ponte un nombre artístico, que la chingai. Y nunca quise. Nunca quise. El apellido de mi papá es muy conocido en la Comarca Lagunera porque fueron ocho hermanos, puros hombres. Y todos fueron, bueno, de los ocho, cuatro, fueron campeones de tiros nacionales y hacían exhibiciones de tiro al blanco. Y el apellido junto del apellido de mi abuelo paterno y de mi abuela materna se oye muy bonito. Mi abuelo se llamaba Ramón Ramos y mi abuela se llamaba Gabriela Clamont Quijano. Entonces, Ramos Clamont. Y de hecho en Torreón piensan que es un solo apellido, Ramos Clamont. Tú eres de los Ramos Clamont, sí. Entonces me dice, es que está más chingón el Clamont, ponte Ramos Clamont. No, güey, porque yo me quiero llamar como me llamo porque quiero que mis hijos cuando crezcan sepan quién es su papá y dónde localizarlo. Y por eso nunca me cambié de nombre. ¿Tú escribías en ese momento chistes o...? Nunca en mi vida he escrito nada. Todo se me ha ocurrido, lo platico y luego se va, dura tres minutos, luego dura cinco, luego dura diez, luego dura veinte. Y ya cuando estaba durando quince, veinte minutos lo grabo en video y al rato lo vuelvo a ver y digo, ay, caben, ya esto duraba quince minutos y ya duró una hora. Y tengo material. En el 2019 hicimos, Rogelio, mi hijo, quiso romper un récord que no sé de dónde lo sacó él, que eran cinco funciones sold out del Teatro Isobro Martínez en Torreón. Y él dijo, vamos por seis sold out. Hicimos siete sold out. Son siete funciones de dos horas, las grabamos todas, las siete funciones fueron diferentes porque sí lo anunciamos. Va a ser show diferente, entonces hay catorce horas y todavía faltaron muchas rutinas que no metimos y muchas que han sido del 2019 para acá, ¿no? que no estaban. Está muy cañón, es demasiado material. Es un chingo. Mucha gente se junta, eso que le llaman ahora a libretear o a compartir ideas. Son palabras raras que libretean y que tallerean. Tallerea, tallerea también. De manera orgánica también es una mamá de lo orgánico. Y tú no, ¿no? Tú solo lo que vas explicando de historias las vas adaptando y así, pero nunca papel. No, 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 no. Hay una rutina muy buena que me escribió mi hijo Rogelio, fíjate nomás. Y él intentó, una vez, que le digo, es que esa no cuenta. Una vez hubiese el escenario y no le gustó ya. Él me hizo una rutina de que conozco a una mujer en Tinder y él me pasó, yo ni siquiera sabía cómo te tenías que, ¿lo creas o no? Porque nunca he estado en Tinder. Nunca me ha gustado. Mira, las redes sociales no han sido muy fuertes. Yo, todos los pecados que cometí, los cometí ahí. Y así, serquitita, a ver a qué huele, chingado. Entonces, pues así fue. Y él me escribió una rutina y luego yo ya fui viendo a ver qué más. Y la rutina está bastante buena, de una persona que yo conozco en Tinder. Que obviamente... Es una historia ficticia. Es una historia ficticia, como muchas, ¿eh? Como tampoco me enamoré de Alejandro Fernández, güey. Ni tampoco era yo tan estúpido para no saber lo que era una Mac, ¿verdad? Son rutinas ficticias. Y de veras no sabes. ¿Cómo chingando? Estoy idiota, pero no tanto. Pero sí, mucha gente piensa que las rutinas de los comediantes son verdaderas. Es que los estandoperos eso dicen. El estandopero, que yo lo respeto mucho, porque si es así, pues está, cabrón. O sea, contar vivencias propias sin tener el arma de un chiste o de un remate que ya sea conocido. No, no, ellos tienen que hacerlo, que es admirable si es así, ¿no? O sea, porque luego los comediantes rucos como yo dicen. No, es que no es estandoperos. No, cabrón, pues son chingones. Pero son diferentes corrientes de comedia. Sí, pero no quise que sean malos. Sí, y cada quien entenderá sus virtudes. Oye, no, es que ellos no respetan al público. Porque hablan con lenguaje. Hablan con un lenguaje que los que van a oírlos les gusta. Y se visten de una forma que los chavos que van a escucharlos se sienten identificados. Punto, pues así es. Y que cada generación es diferente, ¿no? Cuando te empiezas a presentar, ahorita se utiliza, en los estandoperos no meten nada de música, no meten remates y demás. Pero hubo un tiempo que muchos de los comediantes traían bandas o traían músicos. Sí, grupo en vivo. Sí, sí, sí. Los remates y demás. ¿Tú empezaste con tu guitarra? No, bueno, no. O sea, cantaba así. No, no, no. Eso que te dije que se le canté a él ahí y me dijo... Había un grupo musical de teclado bajo y batería y yo tuve que ir a ensayar 10. Yo cantaba un chingo, güey. Porque me ensayaba poquitos chistes y que el del tartamudo y que el de la chingada... O sea, y mal contados. Porque yo no me dedicaba a esto y cantaba. Y cantaba canciones de Mijares, de José José, de los que estaban de Manuel. Y entonces cantaba más que comedia. Y luego empiezo a ver más comedia. Y quiero, ya casado con mi segunda esposa, quiero venir a probar su arte a Monterrey. Y un buen amigo que era gerente de Tyson, que era una empresa de pollos, que ahora es Pilgrim, o sea, no sé qué. Trabajaba aquí en Monterrey. Me dijo, oye, en Monterrey hay un lugar chingonesísimo, güey. Y fui yo a ver con los comediantes. ¿Por qué no vienes a pedir chamba aquí? ¿Te quedas en mi casa? Él vivía solo. Pues, órale. Y venimos mi entonces esposa y yo. Todavía no teníamos a Rogelio, mi hijo. Hace, fíjate, tiene 27, 28 años. ¿Hace cuánto, no? Entonces vengo yo con un VHS, un Beta, y al Unicornio Azul. Con el señor Real. ¿Eh? Con el señor Real. Llego y estaba un gordito en la mañana, comienzo unos tacos, una madre así. Que el güey me da coques con Manuel. Saludos también a Juan Manuel Paparazzi. Y le digo, oye, ¿tú eres el dueño? Me dijo, no. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Me dijo, no, ¿qué se te ofrece? Yo aquí trabajo. ¿Sabes qué? Soy comediante, soy de Torreón y vengo a ver si hay chanza aquí. Me dijo, mira, el dueño se llama Juan Antonio Leal y viene en la noche. Date una vuelta. Yo llego. Señor Leal, muy serio. Sí, oiga, mire, pues aquí traigo, yo soy comediante y traigo. ¿Traes algo ahí? Sí, ve, 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 ve. Y se va a la oficina, hace cuenta de una oficina así, pone el video y lo ve. Duraba 45 minutos el video. Yo en mi chaqueta mental dije, a los 5 minutos va a estar cagado de risa, ¿verdad? No se rió ni una sola vez, ni una sonrisa, nada. Vio los 45 minutos así, güey, y yo ya a los 20 decía, ya que lo quite para irme a la chingada, porque qué humillación, cabrón. Saca el video, me lo regresa y me dice, mira, te falta mucho armar bien un show. Tu show no tiene ni pie ni cabeza, te vistes de traje, pareces un gerente de banco, empiezas con un chiste viejito, si no cantas dos canciones y luego imitas, pero no haces la mímica, solo intentas hacer la voz. Y luego un chiste de viejitos y luego lo de gordos. No está armado tu show. Y aparte cuando te tomen un video que te lo tomen bien, porque es un pasadero de gente aquí para todos lados, dije, putísima madre. Te partió la madre. Sí, me dijo, échale más ganas y vente en otro tiempo cuando tengas más nivel. Dijo, por lo pronto, baja, porque su oficina estaba allá arriba. Te invito para que veas los comediantes que están aquí, para que veas más o menos como el nivel que queremos. Y yo bajo y se iba subiendo al escenario Héctor Salmarino. Y lo veo todo el show y volteo con mi entonces esposa y le dije, soy un pendejo por venir a querer trabajar aquí. Ve este cabrón, es un montón. Y sigo pensando. Y lo sigue siendo. Que es uno de los mejores comediantes que he visto en mi vida, güey. Ojalá que pronto le regrese la pasión y se ponga a hacer show. La semana pasada, hace 15 de octubre en mi programa, güey. Es un chingón. Es un chingón. Él y Lalo son unas pistolas. Ah, después de Héctor, se baja Héctor y dije yo, no, no mames, güey, estoy en la vil calle. Se sube Lalo, güey, dije, puta, güey. Y luego cierra Gilberto Glees. Y yo haciendo imitaciones a los pendejos, dije, no, güey. Y le digo a mi esposa, digo, ¿sabes qué? Yo no debo de salir de Torreón. O sea, si en este barecito, porque es un barecito, güey, con unas sillitas chingadas de ese tamaño que todas las tienen. De piñata. Sí. Le digo, este barecito, aquí en Monterrey, se presentan estos cabrones. Imagínate la Ciudad de México, puta, güey, no, le dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no, yo no, déjame volver a conseguir chamba de vendedor. Te agüitaste. Claro, güey. Yo dije, no, yo no sirvo para esto, güey. Porque mi nivel de comedia comparado con Lalo La Palma, con Héctor Salmarino y mi nivel de imitaciones con Gilberto Glees. Es que me tocó la suerte de que me dijo, baja para que veas qué hijo es suyo. Y con cuadro estelar te mandan a ver a los yanquis. Quiero venir mañana a ver quién está. Al otro día, Ramiro Alejandro, que trocaba chingados. El camaleón. En ese momento, es un güey de 1.90, guapo de agua. Y dije, putísima madre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo debo de irme a vender vinos a las cantinas, es lo que yo debo de hacer. Estaba el camaleón, ¿y qué es más? Estaba Rufo y el conde de Agualegua. No, el conde de Agualegua, no mames, me hizo reír hasta que me dolía aquí. Y dije, no mames, güey, no, yo soy un pendejo yo, güey. Nos regresamos a Torreón, yo con la idea de no volver. Y mi exesposa con la idea de que, no, claro que sí. Lo que debe hacer una pareja, me la apoyo. No, claro que sí, que sí, que sí eres bueno. Ármalo bien y volvemos. Y no, dije, ni madre. Yo pensé nunca regresar. Teníamos un mes que habíamos venido aquí a Monterrey. Y suena el teléfono y decíanle algo. Rogelio Ramos, ¿sí? ¿Quién habla? Juan Antonio Leal. Ah, cabrón, del Unicornio Azul. Dígame usted, señor. Este, mira, voy a mandar un comediante a Piedras Negras, pero tuve un problema. Y no tengo comediantes, porque todos están ocupados. ¿Y tienes algo que hacer el fin de semana? No, nada. Me voy a arriesgar contigo. Vas a ir a trabajar a Piedras Negras, al hotel Posada Rosa. Voy a trabajar. El viernes me va chingoncísimo. Y el sábado en la mañana la gerente dueña del hotel me habla y me dice, ¿se puede venir a semana gente también? Dije, pues yo sí puedo, pero pues el unicornio es el que. Ah, no, ahorita vemos. Yo leal. Habla fulano y tal, aquí estoy. Oiga, este señor que me mandó muy bien, ¿eh? Le estoy diciendo que quiero que repita la próxima semana. Sí, sí puede. Sí, aquí se lo paso. Que te fue muy bien. Sí, señor. Increíble. Sorprendido. No, me dice. ¿Y puedes la otra semana? Sí. Bueno, pues regresa. ¿Y después de la otra semana qué tienes que hacer? Nada. Los próximos 40 años, nada. Pues luego vienes aquí a ver qué te vio esta señora que yo no vi. Y haces dos fines de semana aquí. Esos dos fines de semana fueron muchos años que yo seguí viniendo. Y nunca me cansaré de estar agradecido con Juan Antonio Leal. Por supuesto, porque si no se le hubiera ocurrido pasarte esa chamba, a lo mejor tú estabas decepcionado de la comedia y te ibas a... No, mira, el dueño del mesón del Nazas, de este lugar que te digo que me contrató sin saber que yo, cuando me caso, lo invito a la boda y me dijo, te voy a hacer un regalazo de bodas. Yo dije, pues mira, regalaron una casa. No, me regaló una lista de bares en donde se compartían comediantes, Reyes, Chau, Bodines. Y dentro de la lista venía el Unicornio Azul, el Blue House de Reynosa, el Hobbit de Chihuahua. Y me pasó una lista. Y él les habló y me recomendó. Entonces empecé a ir yo con una recomendación de un cuate dueño de un bar, que vale, digo, no es lo mismo llegar a lo pendejo que llegar con la recomendación. Pero yo cuando fui al Unicornio no había hablado todavía de este cabrón. Todavía no tenías la bendición. Y haces una temporada larga en Unicornio. ¿Cómo decides ir cambiando? ¿O a quién le aprendiste para ir armando tu show de manera diferente? Yo creo que para mí la influencia más grande ha sido Polo Polo, sin lugar a dudas. Hay gente que me lo dice con ganas de hacerme sentir mal o de ofenderme. Eres un Polo Polo Región 4. Eres una pinche copia barata de Polo Polo. Cuando yo veo eso le digo, hombre, muchas gracias. No sabes qué honor tan grande que tú consideres eso. Porque para mí Polo Polo ha sido el más chingón comediante que logró muchísimo en su tiempo. El que más logró hasta antes de Franco Escamilla. Porque hay que ser claros también que Franco... Es un monstruo también. No, no. Ya logró muchísimo más que lo que ha logrado Polo Polo. Auditorio Nacional. El show en Japón, en Holanda. Franco Escamilla es otro pedo. Entonces, para mí la influencia grande fue Polo Polo. Y tengo que reconocer que la comedia regia también para mí fue influencia. Ver a Rufo en el escenario. Puta madre. Era el comediante de los comediantes. Sí, todos se reían. Sentábamos a reír de lo que él hacía. Ver el manejo del escenario que tenía y que sigue teniendo Héctor Salmarino. Ver cómo un comediante tan blanco en su sentido del humor como Lalo La Palma hacía reír a 300 personas sin decir ni menso, cabrón. Y decía, puta, estos güeyes son magos, cabrón. Un cabrón tan talentoso como Ramiro Alejandro que tocaba chingos instrumentos. Y dije, puta, güey, no, no. Tengo que ponerme las pilas porque si no, no voy a pasar nunca de perico perro, ¿no? Y empiezas a romperla aquí en Monterrey. Haces temporada muchos años. Sí, sí. ¿Ibas y venías? Sí, iba y venía. Y aparte, para mí fue algo, porque por ejemplo, cuando estaba Salmarino, que yo soy de esa generación de Salmarino, de Lalo La Palma, luego hay una generación donde vienen los tres tristes tigres, la India y la Yuridia, Mike Salazar. Yo ya no venía el unicornio. Porque cuando las Torres Gemelas de Nueva York, el señor Leal dice que la situación está de la chingada y que nos va a rebajar el sueldo y que no sé qué, y a mí ya no me convenía venir. Y durante un chingo de años, yo creo que, o sea, él pensaba que las Torres se caían todos los días y durante muchos años siguió haciéndose güey pagando lo mismo y yo ya no me convenía venir. Y para mí hubo un parteaguas también porque un gran amigo, el doctor Raúl Domínguez de Torreón, tenía contactos porque él era el presidente del colegio de ginecólogos o de no sé qué chingos, climaterio y osteoporosis, y me contacta con laboratorios que hacían medicamentos para eso y me llevan de gira durante años a todo el país, a Cuba, a Panamá, con los laboratorios, a hacer shows para ellos y pagados súper bien. Y yo decía, me vale madre que no me contacté en ningún bar, ¿no? Que finalmente los bares de comedia en Monterrey o en muchas partes de la República sirven como un escaparate porque la lana en todos pagan mal. Sí, en ningún lugar, Fer, en ninguna ciudad del país se consume tanta comedia como en Monterrey. No hay ni en la Ciudad de México tantos bares de comedia. No se acostumbra que las empresas, el día de la madre, el día del aniversario, el día del congreso... Lleven como diantes. Ni en ningún lado. O sea, casi... Esto fue moda de aquí. Y yo, mira, yo sé que ahora ya hay muchas casas de comedia como las de Oscar Burgos, el Merequetengue, las de Zagar, el Unicornio Azul. Pero lo que sí debemos de estar todos los comediantes muy, muy agradecidos que Juan Antonio Leal en el Unicornio Azul no solo nos daba chamba y te exponía ahí para que te vieran. Y aunque la comisión que te cobraba era una pinche comisión sota, pero él fue el que tuvo la idea de vender shows a las empresas. Y todos los comediantes de ahora que trabajamos en ese tiempo debemos de estar agradecidos. Y los que ni siquiera conocen el Unicornio Azul y nunca se han pisado ahí. Están recogiendo, están cosechando lo que Juan Antonio Leal hizo de vender los shows en las empresas. Definitivamente. Y mi agradecimiento, siempre lo digo, mi agradecimiento, pero 100% a Juan Antonio Leal porque para mí fue algo a toda madre venir a Monterrey y que el Unicornio vendiera shows. Y mira que yo no tuve tantos shows con Unicornio Azul privados. En ese tiempo estaban de moda los paparazzis y acaparaban todos los pinches shows. Digo, también lo vendía Juan Manuel, entonces él levantaba el teléfono. No, no le levantes fácil a Juan Manuel, a que contestaba a Malú. No, pero ellos acaparaban y luego vino Mike y la India. Sí, porque se ponen como modas, ¿no? Sí. Y yo en ese tiempo yo dejé de venir. Yo no conocía a la India ni a Franco ni a Mike. Cuando yo vengo, está antes que yo Mike Salazar, me subo al escenario y él se acuerda perfecto porque se baja Mike Salazar y me subo yo y digo, antes se va bajando, yo, ¿cómo te llamas, güey? Y volteé y me dijo, Mike Salazar. Dije, no mames, güey, nos vas a dejar sin chamba a todos, güey. Qué bueno eres. Se lo digo por micrófono. Y él, gracias, y se va. Y que ha sido un piropaso para él también. No lo sé, pero para mí fue, dije, este cabrón baila, era cuando traía lo de la Zumba. La Zumba. Dije, no mames, güey. O sea, yo sigo viviendo aquí y sigo siendo un pendejo anticuado, cabrón. Y luego escucho a Franco Escamilla, dije, a la chinga. Y a la India y Uri, dije, no mames, güey. O sea. ¿Otra generación? Sí, buenísimos todos, güey. Pero para todos hay chamba y para todos hay público. Sí, 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 sí. Máster, salud. Salud, salud. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para cuatro, seis o diez personas. Y tienen unos postres deliciosos. El mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de dos por uno en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fé. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fé, La Matrear Cantogería. Saludos, Mastel. Saludos, saludos. Para que la gente sepa, no tomas alcohol muy poco. Hoy te estás tomando refresco. Sí. Te estoy tomando agua. Casi siempre tomo refresco. ¿Sabes qué tengo? Soy adicto a la Coca-Cola, cabrón. ¿Cuántas te tomas? Pues todas las que se pueda. ¿Y no hay problema de azúcar ni nada? No, no, de azúcar no, pero desde los 26 años hasta el 2019, 2018, piedras en los riñones, un chingo, dolorosas de amadre. Y me operaron, me sacaron un pinche cerro de cascajo. Dos carretillas. Un chingo de piedras. Y he bajado un poco el consumo de Coca-Cola. Y afortunadamente me dijo el doctor que, que de las pocas ventajas que se tienen a estar ruco, es que a cierta edad ya no, ya no produces las piedras. Cosa que, onda mal. Yo tuve nada más una vez en mi vida y es la cosa más espantosa. No, 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 no. Un dolor de la chica. No, 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 no. Y sientes... Yo ese día no se lo deseo ni a mis peores haters. Les deseo un dolor como el de las piedras de riñón. Y la mía nada más fue una piedrita, pero baja por la uretra. Sí. Se atora en el... En el uretero y es un desmadre. Hijo de su madre. No me operaron. Y salen como un cadillo, güey. Sí. Tampicos por todos lados y sangras. Es un pinche dolor horrible. Ah, no, no, no. No quiero ni recordar porque sí estuvo muy feo esa parte. Sí, es que es igual que un dolor de parto. Pues yo creo que es más porque yo he tenido cuatro hijos y no me han dormido. Cuando empiezas en esta etapa de unicornio y que pasa a venir más, empiezas a ver todos los demás comediantes. ¿Quién te echó la mano? ¿Quién te arropó? Nos juntábamos Edmundo Miller, que acabo siendo mi compadre. Su hija es mi hija de bautizo. Memo Galván, de San Luis Potosí. Y yo, que los tres éramos foráneos. Porque los regios, cosa que les admiro, son muy unidos entre ellos y se apoyan mucho. Y en ese tiempo, pues nosotros éramos los de fuera, ¿no? Y no que nos mandaran la chingada, pero no nos incluían tanto. Y que parte se venían el fin de semana y ellos a lo mejor se juntaban en tres semanas. Se juntaban los lunes, ¿no? Sí, sí. Hubo una vez un show en el Teatro de la Anda que se llamaba Común, Comedientes Unidos de Monterrey. Lavar las chichas al marino, la palma. Y a nosotros ni nos invitaron. Nosotros fuimos a verlos de público. Y en ese tiempo se juntaba Sergio Mejorado con nosotros, que era bajista del Unicornio Azul. Y se juntaba con nosotros y hicimos muy buena amistad. Después del show nos íbamos al Palax en la madrugada. Y todo el día íbamos a comer y al cine y la madre porque andábamos juntos, ¿no? Ahorita te voy a platicar, no aquí, ya fuera, una de mejorado y mía porque también fue muy amigo mío. Es muy amigo. No nos juntamos tanto porque ahorita está jalando también de madre. Ya madre, ha ido muy bien a Checo, muy bien. Pero nos íbamos de borracheras muchas veces. Te voy a platicar una muy buena de mejorado para cuando lo veas, se la recuerdes. Es muy, muy bonita historia. Se juntaban entonces ustedes, se echaban la mano entre ustedes. Sí. Y de los de aquí, ¿a quién la aprendías? Para mí, te digo, este... La diferencia de Polo Polo y a Casas Marino. De Salmarino, que para mí, de los mejores comediantes que he visto de verdad. He pasado en el escenario chingón. Pero yo no venía mucho. Yo dejé de venir años aquí a Monterrey. Pero en la primera época, sí convivías más con todos ellos. Sí. Sí, convivía mucho con Sergio Mejorado, que es de aquí de Monterrey. Y luego teníamos un amigo, híjole, no recuerdo cómo se llama, que nos invitaba a una quinta. Fernando Castillo. Fernando Castillo. El licenciado Castillo. Íbamos a su quinta, iba Godínez, Burgos. ¿Alguna vez llegué a ir yo? También iba al futbolito y todo eso. Sí, al fútbol. Bueno, Carmona iba también. Héctor Salmarino, Godínez, La Bala. Pues todos. En ese tiempo iba Jorge Lizondo y Gaby, que estaban casados en ese tiempo. Este, y nos juntábamos ahí con ellos, convivían. Esas fiestas eran eternas, esos lunes. Sí, 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 sí. Cabrón, güey. Sí. A toda madre. Burgos también de repente. Ay, Che Burgos andaba en la loquera en ese tiempo. Muy pesado. Cabrón, güey, muy cabrón. Muy pesado. Sí. Y también todos lo trataron de ayudar, pero hasta que no tocó fondo no entendió. Pero fíjate que hay una situación con Burgos. Es la única persona que yo conozco que ha andado en ese ambiente tan cabrón que siempre me cayó bien, güey. Nunca tuvo un cambio de carácter agresivo, que fuera cabrón. Nunca, güey. Siempre igual de simpático, siempre igual a toda madre. Yo le dije, eres el único güey con un ángel impresionante porque todos te quieren. Todo el mundo. La persona que te quiere y te conoce, te quiere porque tienes un ángel impresionante. Es que es buena persona, güey. Y que ha tocado el infierno varias veces y que vuelve a subir y que se reinventa. Es un chingón, ¿no, Oscar? Es un genio. Y en la televisión yo creo que pocos, no sé cuántos años tenga ya en televisión, debe tener que 175 años. Más o menos, él y González Camarena. Él le pasaba las herramientas a González Camarena. Sí, sí, sí. Sí, o sea, cuando inventó la telecolora. Sí, pero Burgos es un chingón, güey. Es un mago para reinventarse, ¿no? ¿Hay envidias entre los comediantes? Supongo que sí. Yo no lo he sentido yo, ni le tengo envidia a nadie. Y no sé si alguien me tenga, que no tendría de qué tenerme envidia a nadie. Pero debe de haber, ¿no? O sea, como en todas las chambas, ¿no? En esa etapa donde empiezas a venir y demás, ¿cómo está tu vida personal? Porque te casas otra vez. Sí, muy bien, estaba muy bien. Rogelio, mi hijo, no nacía aún. Nace cuando yo estoy viniendo para estas, para las presentaciones aquí. Y estaba todo a toda madre. Pero luego... ¿Cuándo se empieza a enfriar esa relación? Pues cuando empiezo yo otra vez de cabrón. Pues así es la vida, hombre. Es chinga. Pues, ¿qué te digo, güey? No entendiste de la primera vez. No, me podría haber entendido, güey. Si entendí ahorita porque estoy viejo, cabrón. Y repetiste otra vez los mismos patrones. Sí. Sí, hombre, pues... Eso me ha causado problemas siempre. Ahora estoy muy tranquilo en una relación chingona. Tengo la enorme fortuna de estar casado con una mujer sumamente inteligente y con un sentido del humor chingoncísimo, güey. Porque, la verdad, no es celosa, no chinga, no molesta, no... Escucha mis chistes y es la primera que se ríe. Yo... Hay situaciones que yo nunca voy a olvidar y siempre valoro. Cuando Rogelio, mi hijo, era un niño de 10 años, cuando yo me presentaba en teatro, que él podía ir, que a los bares no podía, yo terminaba el show y volteaba y lo veía en la... O sea, está el escenario aquí y él ahí paradito con los bracitos así y eso se me hacía tan chingón a mí, güey. ¡Ah, cabrón, qué chingón! Y ahora... Que ahora es mi manager, ¿no? No me recibe con los ojos abiertos, pero me recibe con las cuentas a toda madre. Es mucho mejor ahora. No, no, mucho mejor, pero sí diferente. Y que mi esposa, ahora en la actualidad, que yo digo tantas cosas de ella, pero no es de ella. No es de ella, es el personaje de tu señora. Dice así. Hay una situación muy clara. Cuando tú hablas mal de los hombres, no pasa nada. Pero si tú hablas un chiste de las mujeres, se ponen en contra. Entonces yo hablo de las mujeres poniendo a la mía, a mi mujer, que un día me dijo, es que ni siquiera es suya. Uy, que la chinga, bueno, pues está bien. O sea, no, no, qué difícil es dar gusto. Y mi mujer es la que más se ríe y me recibe como si fuera yo Michael Bublé, como si fuera Frank Sinatra. No, qué chingón. Habiendo dicho pendejada y media de una... De ella. Y volteando y la ve, ni la madre. Y a ella le vale madre, ¿no? Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que, a diferencia mía, se cuida, está en buena forma. Es una mujer guapa, es una mujer que hace ejercicio, que no come chingaderas, que no toma refresco. ¿Cómo la conoces? Bueno, yo conocí a su hermano desde hace muchos años, ¿no? Teníamos amigos en común. Y en una ocasión, la vuelvo a ver, yo estaba en el proceso... Ella estaba separada y yo en el proceso de... Y le tiro la onda y obviamente me manda la chingada. Pero yo sigo insistiendo porque eso sí, talón he sido muy cabrón. Talón, cabrón. Si no es por guapo, es por insistencia. Yo el no ya lo tengo, ahora voy por el A como chingas, ándale pues. ¿Y te la presenta tu amigo? No, no, no. Digo, yo conocía a su familia, pero yo la había dejado de ver por años y la vuelvo a ver en un show en Torreón donde ella va con unas amistades y la vuelvo a ver. Entonces yo de ahí pues sigo la relación y digo, primero así nomás y luego ya que me entero que ya está... Está libre. Pero como pinche perro me lanzo, güey. Sí. ¿Y le batallaste? No, mira, es que había una relación ahí de que nos conocíamos y es la única vez que he estado convencido que a lo mejor si a una mujer le haces reír algo está bien. Porque siempre te dicen a una mujer hazla reír, les gusta a nosotros que las hagan reír. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso porque si tú haces una encuesta ¿Quién les gusta más? ¿William Levy o Capulina? Pues va a ganar William Levy, ¿verdad? Y yo le doy más el tipo a Capulina que es para acabarla de chingar, ¿no? Entonces, yo le hacía reír y todo y nos llevábamos bien y creo que no, no, no fue, no le batallé mucho así de que puta que... No, porque, pues sí, estaba libre y bueno, pues nada más era cuestión de estar... Conquistarla. Sí, sí. Igual. Igual detallazos yo, güey. O sea, un día, o sea, yo me acuerdo que pijó en la chingada. Siempre he tenido... Un día se enojó conmigo yo estaba en Querétaro, güey, y me colgó el teléfono y le vuelvo a hablar y ya me había bloqueado, güey. Chinga, di show en Querétaro, era viernes y sábado, en la mañana me vine manejando de Querétaro para acá, güey, y nomás para verle y contestarle y luego me regresé, güey. Es un gran detalle. O sea, cómo no, güey, yo creo que debe haber dicho, puta, así le interesa al güey que esté bien. Sí, no, 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 no va a estar chingando, se le está haciendo bien. O sea, es que una vez yo regalé, porque también era así de hacer regalos originales, una lechuga. Porque todos regalan flores. Sí. Pues una lechuga para hacer, y funcionó en su momento, ¿no? Una lechuga. Una lechuga. Y a otra también le dio un anillo de promesa hace muchos años adentro de un Kinder Sorpresa. Ah, qué chingón. Entonces, era un pedo abrir el Kinder y luego meter. Fue un pedo. Pero sí, me gusta también esa parte de la conquista. ¿El anillo de promesa a qué le prometías, güey? Pues seguir unos años con ella. Ah, sí. Porque un día mi hermano, es que tengo un hermano que él debió haber sido el comediante. Me dicen, mira, güey, las mujeres, qué pinche misógino. Es comedia. Es chiste, es chiste. Es muy machista lo que vas a decir. A las mujeres, a las mujeres y a los carros les das una niña y dejan de joder un año, un año y medio. Esa era la idea. Retronamos después de eso. ¿Cómo ha cambiado la comedia? Porque estás hablando de esto. Muy, muy cabrón. De cuando empezaste que podías hablar de cualquier tema sin ninguna bronca. Ahora que todo está tan sensible en las redes y que toda la gente se lo puede tomar personal. Vino Marisol Vázquez y ese día estaba gripada. Como puedes ver. Está el clima, está fresco aquí. Y la señora se sonó dos o tres veces. La nariz estaba medio amormada y la gente, ¿por qué va? Si no sé qué. Le dije, a ver, no tenía COVID porque traía prueba negativa. Había quedado conmigo. Qué bueno que tuvo la... Digo, coordinar agendas no es fácil por la chamba de todos ustedes. Digo, si a mí no me molesta que la señora se suene la nariz y es lo más normal porque todos hemos ido a una chamba gripados. ¿Por qué se ofenden? Pero está aquí y se lo tomo personal. Mira, yo creo que las antiguas minorías que ahora ya son las mayorías pusieron muchas trabas para muchas cosas. Si ahorita el mundo se rige como están ellos, se acaba la comedia. O sea, va a llegar el momento en que la comedia sea por acá underground y que quieres, arcángel, vente por acá, quieres chistes, vente por acá, porque ya el público... No sé por qué está así. Creo que se toman demasiado a pecho las cosas y yo hablo de... Perdón. Puta, no va a empezar a que estoy enfermo. Ahí van a escribir para que tose, porque tose, carajo. Si yo hablo de un gordo, pues se enojan los gordos siendo que yo estoy gordo. Por ejemplo, si alguien me dice, pinche viejo gordo, ¿por qué me voy a ofender? Porque estoy pinche, estoy viejo y estoy gordo. Es una realidad, ¿no? Este... Pero ahora ya hasta la verdad ofende, ¿no? Y decir algo, sobre todo en redes, algo que sea una verdad, si se puede hacer, hasta el algoritmo de la red social te lo toma como palabra ofensiva y acaban hasta los colores. Sí, porque dentro de la discriminación yo creo que hay inciso A, inciso B. Si tú a alguien le dices, hey, güero, no se enoje, pero si le dices, hey, prieto, entonces sí se enoja. Si le dices, hey, flaco, no se enoja, pero hey, gordo, entonces el gordo sí se siente porque estás burlando. Es simplemente una forma de hablar y creo que en ningún momento se trata de hacerlo ofensivo, ¿no? Y lo platicaba también en otro programa porque le decía a un amigo que le decíamos Mario el Gordo y le seguimos diciendo Mario el Gordo aunque haya enflacado, sigue siendo su apodo y a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo ante una cámara, pero en la vida real te lo van a seguir diciendo y tus amigos te van a seguir madreando porque así nos llevamos y así seguirá. Yo tengo un compa que lo hicimos en negro desde siempre y ya no se puede porque, ah, entonces te estás burlando, ah, chinga, lo estás discriminando, lo estoy describiendo el cabrón, pero si está negro. Un día me dijo a mi hijo ya no me puedes decir dinero porque te voy a demandar y le dije, a mí porque demanda a tu mamá y a tu papá que están igual que tú, cabrón, yo te conocí de ese color, cabrón. Pero si hay mucha sensibilidad ante esto, ¿cómo lo adaptas a tu comedia? Híjole, mira, yo te podría decir que no importa, pero sí importa, la gente que va a un bar o a un teatro no es tan sensible como la que te ve en redes sociales y si alguien te grabó y suben el pedacito fuera de contexto donde el chiste está más formado y lo suben en ese momento, te puede causar problemas y habrá quien diga, no, pues bueno, ¿qué tiene? Pues eso es en redes. Sí, pero las redes te pueden acabar tu carrera. Es una mentira de que se les olvida mañana, pues no, no se les olvida. O sea, a Platanito le ha afectado el chiste que contó de los niños. De la guardería, Uf, digo, no lo disculpo ni mucho menos, pero siempre se han contado chistes del terremoto, del San Juanico, de la madre y a él le ha afectado, no sé a qué grado, pero le ha afectado, digo, sin hablar de Carla Parini, que las redes la han hecho pedazos y que no te puede recuperar. Creo que se convierte en un juzgado las redes, donde te señalan un juzgado en que no tienen todos los argumentos, ¿no? Nada más ven algo y de ahí se pescan. Entonces, es delicado, pero entonces, si así está el mundo, Fer, pues hay que tener un respeto y pensar bien que vas a subir a redes. y con las redes que todo está visible, que eso es la diferencia, ¿no? Porque antes lo contabas en un teatro, a lo mejor a alguien no le parecía tu chiste, pero no pasaba de ahí y ahorita y agarran los demás también banderas que no son suyas, pero se suben. No, pero claro, yo un día vi un cuate que decía que él era, ¿cómo dijo? Soy un hombre, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, yo quiero ser mujer y quiero ser mujer y ejercer mi derecho a embarazarme para luego ejercer mi derecho a abortar. Oye, pues es mucho lo que, o sea, es demasiado el, no, yo quiero y quiero que yo tengo derecho, pues sí, pero ¿qué necesidad hay de agarrar banderas o de hacer una lucha de algo? Hay cosas que también se tienen que visibilizar porque también estamos muy pasados en algunas cosas, pero también no llegar a esos puntos de sensibilidad, ¿no? Mira, el hecho de llegar a medias. Las chavas, el 8 de marzo, el 7 de marzo del 2020 que se hizo la marcha un día sin mujeres, qué bueno que se hizo y qué bueno que la gente y que los hombres sobre todo se den cuenta del peso laboral que tienen las mujeres y que un día que las mujeres no vayan a trabajar le parten la madre a la economía en un día, ¿eh? Y si aparte las que no van a trabajar, las que están en su casa, que trabajan en el hogar, porque eso de que no trabajan o trabajan un chingo, tampoco hacen nada, puta güey, le parten la madre a la vida normal. O sea, la función que tiene una mujer cuando dice ¿queremos ganar igual que un hombre? No, ¿y por qué no ganar más? O sea, si tienes más capacidad pues debes de ganar más. Pero no hemos entendido en este país macho, porque sí somos un país machista, ¿estás de acuerdo? Que somos un país que todavía nos falta un chingo. Por aprender. Por ser empáticos con las mujeres que padecen los crímenes de odio por el simple hecho de ser mujer un crímen, o sea, es una pendejada o que maten a un gay nomás porque es gay. Digo, yo me acuerdo de un cuate que acabando un show en México, un chavo gay, dijo, ya nos vamos, ojalá les haya gustado mi show. A la gente que no, que está en contra de los gays, nomás un favor, así se despidió, no nos maten. Ay, cabrón, güey, tiene razón, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a agredir a alguien? Solamente por su orientación sexual. O por lo que, digo, si no te hace nada, si él piensa igual, diferente que tú, ¿qué lo vas a agredir? Sí, lo que tenemos que tener es nada más simplemente respeto a las demás. Y empatía, o sea, vamos a ponernos en el lugar del otro cabrón, ¿no? Y lo que decía don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tampoco nosotros imponer una manera de pensar ni que nos impongan la suya. No, porque entonces ya no está el mundo tan incluyente como ellos quieren, ¿no? Porque si tú no estás de acuerdo con lo que piensas, entonces tú ya no te incluyen. Chingao. O estás de acuerdo o entonces estás fuera, pues yo creo que tampoco, porque cada quien tiene una manera diferente de pensar sin que le falte respeto o que agregas a la otra persona, tú puedes pensar y actuar como tú quieras. Es un tema muy delicado y sobre todo ahora con esta apertura de las redes. Eso mismo también pasa en la comedia, porque la comedia es un medio muy machista, o sea, en el sentido de son muchos más hombres que mujeres y las mujeres no tienen tampoco mucho al instante el apoyo en ese sentido. Como en el fútbol, como en el box. Es cierto, yo vi una entrevista que le hiciste a esta chava, la boxeadora, que es buenísima, hombre. No, la que estuve con futbolista, con Deciré. No, 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 no. Con la boxeadora estuve con Jackie Nava en ese en serio. Con Jackie Nava. Estuvimos ahí en ese en serio. Esta chava es buenísima boxeadora y te aseguro que no gana ni el 10% de lo que gana. Ya deja tú el canelo, güey. Sí, el gallito, cualquiera de los buenos. ¿Por qué? Y también igual a futbolistas, pero el deportista, el comediante, él gana lo que produce. Igual en la comedia. Sí, por eso, si la gente no paga un boleto por irte a ver, pues aunque seas muy bueno, no puedes cobrar igual que uno que sí vende boletos. Eso lo platicé con Desiree también en cuanto hablaba de la igualdad. Le decía, el día que una mujer venda la misma cantidad de camisetas que la estrella del equipo se puede equipar. Ganará. Pero es una empresa. Y también, habrá muchos comediantes que están arrancando que ganarán muchísimo menos que lo que gana una Marisol Vázquez o una Chupitos. O una India Yuridia. Qué bueno. O esta niña, Sofía Niño Rivera que ha hecho shows en todos los que gana mucha lana o que le va muy bien o que le agarran de imagen para algunas marcas comerciales porque es conocida. Pero yo creo que ya no está tan... O sea, hay muchas mujeres comediantes muy buenas. Mar Escalante, digo, la Chupitos. Pero sí, sí hay más hombres o sí vemos más hombres en el medio de la comedia. No sé por qué. Porque hay mujeres muy talentosas. No sé. En ese sentido, tú siempre has apoyado cuando te toca una compañera. A definitivo. Marisol es mi carnala, güey. La conozco desde hace treinta y tantos años. En el mismo lugar es el Laps. ¿Y qué chingona es? No, no. Marisol es una talentosísima, talentosísima. Y hay una chava, una señora de México que se llama Ceci Casanova que es una chingonería también, güey. Entonces, hay muchas mujeres muy buenas. He visto, yo cuando voy a México, ahora sí voy a ver comedia cuando tengo chanza y voy a ver estandoperas. Hay muchas estandoperas, muchas, 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 muchas. Muchas chavas y muchos hombres gays que su comedia es platicar lo que sufre o lo que han sufrido por un rechazo desde su familia hasta las demás personas por su condición de ser gays que yo creo que ya no debería ni siquiera de tomarse en cuenta eso, güey. Ya debería llegar un momento en que cada quien tiene su orientación y no meterse en lo demás. No, no. O sea, no aclarar de que, oye, tengo un amigo, va a venir un amigo, pero es gay. Oye, ni me digas porque si viene otro que no. Él no es gay. O sea, ya no debería ser un tema ni siquiera de aclararlo. ni siquiera de aclararlo porque, pues no, es como si, es protestante o es católico o es budista, ni chingos, no importa, güey, su religión o con quién se acueste. El problema de la comedia es que luego lo toman demasiado a pecho, hombre, porque tampoco se trata de que si tú cuentas un chiste, no es para insultar, güey. Ahorita que decías la de por favor no maten, era Manuna, ¿no? No, no, no era Manuna. No, Manuna sí lo he visto en un especial de Netflix, no, era un cuate norteño, no sé quién sería. Ay, Cantú se apellida y es de aquí. Cacho Cantú. Cacho Cantú. Buenísimo el cabrón. Sí. Me gusta, muy, muy talentoso. De las nuevas generaciones, digo, yo sé que eres una persona compartida que te gusta consumir comedia y demás, de las nuevas generaciones, ¿qué te gusta de lo que ves? La creatividad que tienen y que lo hacen con una disciplina porque estudian y que la regla de tres y que el callback y que la chinga, que yo no sabía ni qué era eso. Todas esas terminologías que le pusieron. Pero lo hacen y esa disciplina te lleva a un buen resultado. ¿Y de esos, cuáles te gustan? Me gusta Juan Pablo Valdés que es un estandopero de México excelente. Me gusta Ania Julia Yeye, se me hace una estandopera muy buena que ella platica su vida de gay y que siempre la confunden con un hombre porque su físico pues es muy masculino y es un excelente comediante. Me gusta este, híjole, es que no recuerdo sus nombres, qué mala onda que no lo recuerdo. Pero sí consumes mucha comedia. Sí, y los voy a ver, no en redes, soy muy huevón yo para estar viendo redes. Pero si vas a bares de comedia, si vas a lugares de comedia. Y me reciben, no mames we, para mí, el otro día voy a ver a Gruz Proal, Gruz Proal, Archie Ballardi, Juan Pablo Valdés, Cristian Calvo y otro cuate que no recuerdo cómo se llama, excelente también. Y yo estoy de público y luego ya cuando se sube, se acaba, se suben al escenario, me presentan, me suben al escenario, puta, y que estamos nerviosos porque usted está aquí, ah cabrón, que no sabes qué chingón eh we, no sabes qué chingón, para mí porque porque no me lo esperaba, ¿no? Es algo a toda madre y hay muy buenos estandoperos y hay muy malos como también comediantes, o sea. ¿Como en cualquier profesión? Sí, sí, sí. Y digo, cada quien le echará sus ganas y demás. ¿Se distingue diferente la comedia de fuera de Monterrey a la de Monterrey? ¿Tiene un diferente tipo de comedia? Yo creo que sí. El tono norteño se ha puesto muy de moda. Oye compadre, que mamalón y que la canita sabe que sí compadre, que eso, eso a la gente que no es del norte le causa gracia, más que a los que vivimos aquí porque pues aquí así hablamos todos, ¿no? Entonces, este, él les causa gracia, el tono norteño y el talento innegable de los grandes comediantes que están ahorita, el chulo, el tito ranchero, Max Alazar, José Luis Agar, no quiero excluir a ninguno, pero todos son excelentes. Y hay otra corriente también del lado de Adrián Marcelo, La Mole. Ah, no, 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 buenísimo. Todos los... Sí, que ellos son más estandoperos, este, tipo franco. Hay un cuate que es del Estado de México que fíjate como uno, aunque no quiera yo reconocerlo, si digo, no me llama la atención, porque lo vi físicamente, dije, no, este güey no me llama la atención. Y nunca lo vi, nunca vi su comedia y un día que pongo yo comedia, duerme si puedes escuchando a Franco Escamilla porque no te vas a poder porque te vas a reír de amar. Y empiezo a escuchar a Franco y el algoritmo te va pasando a otros comediantes y empiezo a oír un cabrón que me da tanta risa de todo lo que está diciendo. Yo me estaba quedando dormido y me dije, ¿quién es este pendejo? Qué bueno es. Y lo veo, el güey que yo no quería ver porque físicamente... ¿No te llamaba la atención? Se llama Carlos Vallarta. Es un genio ese cabrón. Es un chingón. Dije, no, y yo de pendejo perdiéndomelo porque decía, no, este güey, pues no, no, no más de verlo, no. Me pasó lo mismo porque tenemos esa forma, todos los humanos, muchas veces de prejuzgar, nada más de verlo. Y el día que lo empiezo a ver y veo que su comedia, no solamente la comedia, sino una crítica social. Y es un cuate preparado y además es muy inteligente. Es que para ser comedia inteligente hay que ser preparado. Sí, claro, y hay que leer y no el condorito, güey. Sí, sí, Y entonces se ve y él da sus justificaciones de cada una de las cosas que puede estar pasado de tono para muchas personas, pero creo que lo mismo para todo el público. El especial que hizo de Netflix que está en la iglesia. Buenísimo. Hijo, es muy fuerte, pero es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y todo lo que él dice, dejando un poquito a un lado de la religión o el fanatismo, tiene toda la razón. O sea, lo cuenta muy bien, ¿no? Y hay otro cuate que él es de aquí de Monterrey que también tiene una comedia similar en algunos aspectos a este cuate, es Freddy el Regio, que también tira madrazos a la religión. Muy cañones. Con mucho, con argumentos. Yo conocía a Freddy, a pesar de ser de aquí, nunca lo vi, o sea, no lo conocía aquí. En México. Lo conozco por ella, platicamos mucho, le mando un saludo a mi compadre Freddy, y en una ocasión que vino para acá vi el show, y soy consumidor de su comedia, que es una comedia también de crítica muy fuerte y todo esto, pero es muy bueno. Muy excelente. Y arquitecto de profesión. Excelente, mira, yo tengo una amistad, bueno, no voy a presumir de que muy cercana, pero hay una relación cercana, amistosa, con Fernanda Familiar. y en una ocasión me habla por teléfono y me dice, Roger, ¿vas a presentarte hoy en México? No, le dije, no estoy en México. No seas gacho, dime quién está en el cuevón, pero dime si es bueno. Ok. Hablo al cuevón, ¿quién está? Freddy Reggio, y le llamo. Fer, está Freddy Reggio. ¿Es bueno? Dije, mira, a mí se me hace buenísimo, pero si tú eres así persinadona y algo así, pues no te va a gustar, ¿no? No, hijo, no soy persinado, voy a ir. A las dos y media de la mañana me dijo, qué bueno es este cabrón. Pues sí, o sea, si tú lo tomas como lo que es, comedia. Y que es su punto de vista, a quien se identifique y a quien no. Ojalá que todo el mundo tomara en cuenta eso, o sea, eso es lo que él piensa. Tú te puedes reír como diciendo, me río porque lo que tú piensas, yo no lo pienso, pues estás muy pendejo. Y ya, pero no te claves, no lo agredas. Y no quieras tampoco imponer su punto de vista porque el comediante... Porque él no lo quiere imponer, él está platicando su punto de vista, ¿sí? ¿Qué tanto crees que la comedia influya en el sentido de una crítica social o qué tanto debe de hacerlo? Pues yo creo que... Porque te guardas de palillo todo lo que hacía, y a todo esto. Él es de crítica social y política muy cabrón, Como ahora lo es el privilegio de mandar, ¿no? Como en su tiempo pusieron a Martita Sagún y a Foxia y ahora están poniendo también ya al presidente actual y a Claudia Shein y a Marcelo. Yo creo que es una línea muy delicada porque hoy en la actualidad hablar de esos temas es complicado, ¿no? yo procuro no meterme en política porque ni en religión. Porque no vamos a llegar a ningún punto. No, y si tomas el riesgo innecesario de que de caer mal y yo si de por sí cuando cuento chistes que machista que misógino que clasista que la chinga a ver, yo lo que quiero es que te ríes y que me compres un boleto y vayas. No quiero caerte gordo, no quiero ofenderte, yo no te quiero agredir. ¿Quieres que pases un buen rato a la gente? Quiero que te rías y que le inviertas a un cover. Y que también es una función social esa parte de olvidarnos de todas las broncas que tenemos para ir a disfrutar un comediante. Pero si estás de acuerdo, mira, antes los comediantes que salían en el canal de las estrellas eran los Teo González Jorge Falcón el costeño el norteño eran los ahora hasta ellos están migrando a redes sociales ya. Pero ya no hay la apertura que hubo en redes sociales hace 6, 7 años. Ya también hay demasiada censura entonces ¿a dónde te vas a ir? Ya no hay una libertad de expresión porque el mismo algoritmo te prohíbe palabras. Te prohíbe palabras y entonces deja tú la monetización. te bloquean te sacan no se distribuye de la misma manera por el lenguaje y que se puede muchas veces confundir el algoritmo porque tampoco es una inteligencia real y ha pasado que muchos los bloquean por cosas que entiende de una manera y el contexto es otro. Mira, cuando la Federación Internacional de Fútbol castiga a la selección o a los estadios por el grito homofóbico yo te aseguro que la gente que grita eso no es la connotación de la homofobia como tal es una agresión al portero es un insulto como gritarle pendejo y yo un día discutía eso y le digo pero ¿por qué? No, porque estás agrediendo a un segmento de la población que es gay pero ¿cuántos en el estadio? o sea si gritas pendejo agredes a más porque habemos más pendejos que gays pero entonces eso no importa lo que importa es que no agredas a una condición de una comunidad no sé quién inventó el grito ese o por qué pero te puedo asegurar que no era por gritarle al portero que al primero que le gritaron que era gay te aseguro que la juan ni era gay fue como gritarle otra cosa pero ya es castigo si lo gritas si está muy cañón vámonos otra vez a la vida cuando ya decides casarte por tercera vez porque esos son pantalones no, bueno decidí casarme por tercera vez porque porque me saqué la lotería tengo una excelente mujer y y y fíjate que ella no casé con ella porque ella me dijera no, no porque tú quieres compartir tu vida con ella sí que lo hubiera podido compartir sin casarnos pero yo sí creo en que en que y yo creo que tú también crees por eso no te has casado en que el matrimonio es diferente que estar casado es diferente que no estar casado sí por una parte sí también pienso que el compromiso es personal y es de corazón y es de lo que uno decida que el papel es solamente un papel pero pero sí es la la formalidad dentro de de la sociedad así es y y este y yo o sea yo le pedí que nos casáramos y nos casamos y tenemos una relación tan a toda madre mira ¿qué te enamoró de ella? todo estaba muy guapa sigue estando muy guapa ¿cuánto llevan ya de casados? vamos a cumplir cuatro años y tenemos como siete juntos este es una mujer muy guapa este sentió el humor increíblemente chingón increíblemente perro no 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 mames we en su sentido es una mujer muy inteligente que tiene una excelente relación desde siempre con mis hijos que son de diferente mamá y con todo se lleva con madre este con mis amigos o sea es 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 una relación completa muy bien redonda y tenemos la la llave del éxito yo creo ella vive en Saltillo y yo en Torreón fíjate nomás que chingonaría mira que chulada entonces cada cuando no no nos vemos en la semana o ella va a Torreón o yo voy a Saltillo o me alcanza en algún lugar donde andemos de viaje donde yo ando de viaje y este y pues no es la convivencia de 24-7 que yo creo que por mucho amor que se tenga la pareja eso hace que que se desgaste tú te acuerdas de la historia de Héctor Suárez y Pepita Comís que vivían en casas diferentes estando casados pero estando en la misma colonia ellos vivían nosotros vivimos en diferentes ciudades cabrón también Irán Ehori con Carlos Monden fueron novios eternos y cada quien vivía en su casa y demás y funcionó muchas veces esa parte porque el día a día también es lo que puede tener esas broncas y en cambio no estamos acostumbrados socialmente a eso porque el matrimonio es siempre juntos si cada quien tiene su individualidad cuando se ven se ven con muchas ganas si mira yo yo empecé a a escuchar no es que mi mujer y yo dormimos en cuartos separados en camas separadas y luego en cuartos separados decían no mames como si estás casado y ahora que vivimos deja tú en camas separadas en ciudades en ciudades diferentes digo puta wey es algo siempre y cuando estés consciente de esto y que los dos quieran si claro porque al principio no se podía que viviéramos juntos porque ella trabajaba en Saltillo y vivía en Saltillo y yo en Torreón y me dijo oye ya pues ya no voy a trabajar este ya vamos viendo donde vamos a vivir dije yo no quiero vivir en Saltillo no tengo nada en cuanto a Saltillo es una ciudad que tiene mucho margen mejor clima que Torreón pero yo estoy enamorado pero perdidamente yo soy orgullosamente lagunero dije yo quiero vivir aquí en Torreón vamos a ver casas si tú quieres aquí y fuimos a ver dos o tres casas como para que ella se cambiara para allá y me dijo es que yo tampoco me quiero venir a vivir a Torreón le dije ¿cómo le hacemos? le dije mira a ti no te han dicho que estamos muy bien porque vivimos en ciudades sí hijo todas mis amigas me dicen que qué padre también los míos qué te parece decir y que cuando por necesidad de salud de vejez de lo que sea necesitemos vivir juntos en una ciudad decidamos pero vamos a seguir así como estamos ya estás yo creo que ella me lo quería proponer y no sabía cómo y lo hicimos muchas de las drogas de pareja es eso que no hablarse tan directamente porque no es lo correcto o lo que la sociedad dicta pero si te funciona así lo importante es ser buenas personas y estar felices entonces si funciona así está con madre sí yo nosotros nos vemos digo si nos vemos sí claro digo este pero la llevamos muy a toda madre así y te digo yo creo que fue la mejor decisión que he tomado casarme con esta mujer por estar con ella porque sigo pensando que de veras si me gané la lotería güey o sea aparte los polos opuestos se atraen ella era directora de un museo yo que chingado sé de arte güey o sea a ella le gusta el arte la madre y a mí pues otra madre hemos ido en viajes a algunas ciudades de Europa y le gusta ir a museos y se puede estar todo el día y yo digo ya me quiero ir a la chinga de aquí pero tú cedes por amor y un día un día entramos me dijo oye está haciendo un frío pero un pinche frío estamos a 22 grados bajo cero quiero ir al museo de arte contemporáneo le dije no mames si quiero ir bueno vamos entramos al museo y yo con todo lo pinche naco que soy oye esta madre no es arte un pinche vidrio roto con una madre así por favor cállate y luego veía otra cosa y le quedaba bien ya me aburrí ya los vi todos los calles están igual de raras que estas chingaderas ya vámonos hasta que yo estaba jugando y ella se molestó de verdad y me dijo sabes que como chinga y se salió del museo y dije oye espera me estoy jugando vamos a seguir le seguimos no ni madre tú de plano no se puede estar aquí y sale ella y salgo atrás de ella y ella tiene la costumbre no se porque siempre se va para el otro lado o sea si el carro está acá ella se va para allá y siempre es el vago bajando el elevador bajando el elevador vamos platicando y la dejo que camine adelante y se va para el otro lado y la habitación está acá y yo me voy hasta que voltea y se ríe le digo a donde vas entonces sale y le digo estaba nevando cabrón es para acá es para acá a donde vas y se da la vuelta y empieza como Bambi en la nieve y dije no mames si se cae me voy a cagar y pues no lo puedo evitar ya iba enojado porque yo con mis naqueses ahí iba en la noche como Bambi y pues eso agüito por lo menos ese día del viaje nosotros tenemos una hay que parejas que dicen no se vuelvan enojados eso es una mamada eso no se puede pero nosotros si alguno de los dos está molesto por algo sobre todo yo que bueno a ver este pleito es como que vamos a divorciar para ir buscando abogados no entonces ya vamos a bajarle huevos y estar bien porque que hueva y así lo solucionamos ya no te ganchas con las mismas cosas que te ganchabas antes y ella menos yo porque tuve que ir a una terapia porque yo si era muy pinche latoso era celoso no mucho pero enojón o sea porque muchas veces se cuentan que los que son muy enamorados o que son muy por no decir pitos sueltos como crees que te lo van a hacer a ti también muchos son mucho más celosos que ella mucho más ella no te da toda la confianza pues toda la confianza en ella misma no tanto en mi creo que es en ella misma y yo toda la desconfianza en mi mismo si entonces este pero que es lo que te hace con ella decir aquí si no la voy a cagar que me la pasa a toda madre que que me gusta que es una mujer inteligente que tiene un sentido de humor chingón mira yo la ataco en los shows y le digo madre y media pero ella en la vida real me chinga siempre porque te digo que ella está conservada está delgada entonces un día y a veces yo lo meto en el show tirándole yo a ella pero la verdad es que ella me lo dice a mí un día fui a cenar y digo puta wey me dijo cenaste y digo puta wey me siento llenísimo me siento hecho un puerco y me dijo no y te ves peor siempre me chingué un día ella es morena ella estábamos viendo televisión y yo estaba muy interesado en lo que estaba viendo y ella no entonces me enseñaba el teléfono oye mira chinga yo volteo ah ok seguía yo viendo tele y le decía ya por último por último entonces volteo estaba ya recargada aquí volteo y le hago así en la boca así le dije déjame oír lo que estoy oyendo entonces abro los ojos así y yo la tengo agarrada así y ella es morena le dije sabes que mi amor así con tu color y así en la boca así te pareces al pato Lucas le digo yo el pato en negrito y la suelto entonces no la soltaba aquí y me dijo yo sin que tenga nada te pareces a Porky y le digo hija de la chica déjame ganar una déjame te gano yo una ¿no? sí o sea una persona con el éxito que has tenido en tantos años normalmente cambian de residencia se van por ejemplo si estás en Torreona a Monterrey que es una base de comedia o la Ciudad de México y demás y tú siempre has decidido estar en Torreón sí ¿qué te gusta de Torreón? ¿qué es lo que te hace estar ahí? todo todo yo soy y no nada más Torreón Torreón, Gómez, la Comarca toda la Comarca yo estoy soy feliz ahí tengo muchos amigos en Torreón yo escucho gente que dice es que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos y digo puta que pobreza a mí me faltan dedos de las manos de los pies tengo muchos amigos creo que es una ciudad que a mí me da todo conozco a mucha gente se me para el carro ahorita aquí y me bajo el carro y todo es una ciudad chica obviamente y mi familia es muy grande entonces todos nos conocemos y la verdad es que yo me la paso a toda madre en Torreón tiene un clima de la chingada Torreón horrible muy parecido al de acá un calor seco aquí es húmedo tenemos un grave problema de este la gente que vive en Torreón no lo percibe pero la gente que va afuera dice oye que aquí huele huele raro entre los establos entre este el drenaje que no sé qué tan bueno es a lo mejor no es muy agradable pero yo en Torreón soy feliz tengo un grupo de amigos que nos contamos hace toda la vida en un café en un café no en un bar en un café todos los días yo cuando estoy en Torreón los días que estoy voy al café y ellos como viven ahí y la mayoría están jubilados o son una punta de huevones que no hacen nada van todos los días primero del diciembre 25 navidad no importa qué día estáis domingo sábado todos los días todos los días van al café y yo a veces hago el viaje de ida y vuelta o pongo el despertó a las 5 de la mañana para irme para llegar a la hora del café porque me río de a madre con ellos o sea me río de a madre nos llevamos muy fuerte muy fuerte un día le comenté a Gustavo Adolfo Infantes porque me preguntó lo mismo que tú le dije es que en Torreón tengo amigos y fuera de la entrevista me dice y se ven todos los días de qué platican y le comenté las bromas que nos hacíamos y yo me reía y le dije cómo te puede dar risa eso cabrón eso no está simpático pero es humor negro de hecho se han muerto algunos ya porque hay unos son mayores que yo que ya es mucho decir y uno de ellos estaba dando un tratamiento con una enfermedad muy cabrona que tuvo que al final se lo llevó murió él y se quedaba dormido así en la mesa y lo despertaba eh aquí no tengas a dormir cabrón perdón perdón y oye cómo te ha ido con el tratamiento no pues ya ya estoy mejor eso es mejor pues cómo estabas cabrón o sea muy fuerte muy fuerte pero entre ustedes entre nosotros entre los hombres ese tipo de cosas es lo mismo que yo digo es decir te quiero un chingo compadre sí entre más fuerte te lleves y más te burles de un amigo es que más lo estimas no te puedes llevar no le puedes hacer bromas cabronas a alguien que no que no estimas porque pues no hay tanta confianza y muchas veces eso mismo entre sexos diferentes puede crear un conflicto ah no definitivo eso lo decía el cavernícola que somos tan diferentes definitivo de nacimiento pero pero si mi jefe tú te acuerdas del restaurante Al alguna vez ha sido sí cómo no aquí en Madero todos los días iba a tomar café con sus amigos todos los días dices que platicas todos los días pues ellos se entendían se divertían platicaban echaban mosca amadreaban y demás y cuando mi papá se muere su grupo de amigos y el restaurante le dejaron la silla todos los días durante un año y le ponían un café para recordar que estaba ahí y la neta es un detalle muy chido porque porque si es una amistad que son hermanos sin ser sangre sí sí porque los hermanos no los eliges no ahí pues ya eso ya viene lo que te tocó yo que tengo tantos cabrón y tú también pero los amigos sí los eliges y son son unos hermanos que tú eliges no viene la pandemia y nos tenemos todos que encerrar para los que nos dedicamos a lo artístico en cualquiera de sus expresiones pues éramos el último eslabón de necesidad los primeros eran los doctores para para pero la diversión pues estaba hasta el final entonces se acaba la chamba para todas las giras se acaba la chamba para para todos los bares y se empiezan a reinventar muchos y a entrar a las redes y eso te pasó sí sí bueno gracias a mi hijo menor Rogelio que este pasó la pandemia conmigo y decía vamos a grabar papá vamos a grabar algo este que ya estás aburrido y que te quieres y empezaba él a idear qué hacer y subir unos videos y yo acababa de hacer el último show que yo hice fue en el río 70 aquí en el río 70 en Monterrey este el día 8 de de marzo de marzo ese fue el último show que tuve y me acuerdo porque lo grabamos y lo subimos a redes en donde yo digo ahora que no van las mujeres a trabajar qué tal qué chingas les ponen con que no vayan a trabajar me acuerdo porque así empecé el show lo subimos a redes y y luego hicimos más contenido para redes porque no teníamos nada que hacer y se y resultó muy bien o sea antes de la pandemia tenía redes sociales sí pero para contrataciones o cosas así muy muy leve subíamos algo de material Rogelio mi hijo ay este subía algo pero no 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 tan exitoso como como fue en la pandemia y empiezas a levantar de seguidores y te empiezan a llegar de todos lados donde se habla español sí y a veces más porque también lo ven con subtítulos sí muy cabrón y empiezan a crecer tus redes de manera muy muy rápida y te empiezan a conocer en lugares donde a pesar de que habías estado toda la república a lugares donde no llegabas o la gente no tenía acceso a eso así es y sobre todo este hay gente que dice oye yo no lo conocía este tengo un año viéndolo qué chingón para mí es algo a toda madre tener 62 años y tener un chingo de planes que todavía que cumplir o sea muchos proyectos en puerta una gira por 40 y tantas ciudades en Estados Unidos y aquí teniendo la edad que tengo y habiendo empezado en redes sociales apenas hace cuatro años pues soy un afortunado un bendecido de la vida pero también es el talento que la gente te quiere mucho porque eso es tu trabajo que eso se nota de corazón sí si yo me divierto yo les digo a la gente no sé si ustedes se la están pasando bien porque yo me la estoy pasando a toda madre y yo creo que hay algo importante yo nunca he tenido problemas con ningún compañero al contrario creo que yo gozo del si no de la amistad de todos o de por lo menos de una buena relación y compañerismo sí y yo en lo que he podido he apoyado al que en la medida de mis posibilidades al que quiere o al que lo necesita yo siempre estoy en la mejor disposición antes antes de esto de generar contenido por redes con tu hijo que fue el que revolucionó esa parte tú tenías redes sociales no de hecho hay una una ocasión estaba platicando así creo que en una entrevista de radio entonces no sé como qué madres era y cuando acaba la entrevista yo escuché que Franco Escamilla dice voy a asumir un chiste a Facebook a a a a Facebook entonces le digo ¿qué es eso? vete yo nada más el grado de pendejo y de inculto al alfabeto cibernético y me dice las redes sociales maestro ay que me dejaste las mismas qué chingados de redes sociales o sea yo no sabía nada güey me dijo no mami un chiste que aquí cualquiera que tenga un dispositivo en la computadora un teléfono lo va a poder le digo gratis sí le dije no mami estás bien pendejo no hagas eso fíjate nomás dónde está él y dónde me quedé yo te van a robar el material sí 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 y y y Franco siempre ha sido un visionario y es un negociador excelente y un cuate con una visión y un talento en la comedia porque no por mucho chingón que seas para vender si no tienes talento entonces este yo me acuerdo perfecto y me acuerdo un día que me dice que en una entrevista de él dice que que yo soy de sus comediantes predilectos en una madre que le está platicando puta me lo mandaron un chingo de personas mira lo que está diciendo Franco puta güey chingón y cuando Franco cumplió creo que 38 años no sé qué edad cumpliría hace poco me hablan por teléfono y me dicen que que Franco es que a mí lleva a cumplir años que cuánto le cobro por ir a hacer un show a su cumpleaños compra ya tu casa Natura cerrada Arboledas a tan solo 15 minutos del centro de Apodaca este fraccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta de dos y tres recámaras con cochera y reja al frente informes 8135 500 500 8135 500 500 Natura naturalmente cómodo para vivir que Franco es que a mí lleva a cumplir años que cuánto le cobro por ir a hacer un show a su cumpleaños diré que cuánto le pago por poder presumir que yo fui al show de su cumpleaños eso está muy chingo porque digo eres muy respetado por la comunidad de los comediantes pero que un tipo como Franco que es el número uno definitivamente en cuanto a todo en este momento te diga maestro si si él es un hombre muy respetuoso de ese tipo de la historial de cada quien si él respeta mucho la trayectoria en un día el maestro un 15 de mayo él puso gracias y puso mi nombre gracias al maestro es algo que para mí está chingón hay otros cuates que es la cotorrisa que la están rompiendo a madre muy cañón y hace poquito me mandan videos de ellos hablando de mí yo no tengo el gusto de conocerlos y se expresan tan chingón que digo que a toda madre que chingón que a toda madre que hablen bien de mí sin conocerme porque si me conocen ya no hablaban bien entonces la neta es que siempre siempre digo las veces que yo te he visto en el escenario primero como espectador que yo era muy consumidor de unicornio azul yo iba a ver todos los comediantes me buscaba cuando se anunciaba en el periódico para ver quién iba a estar en cada uno y trataba de ver todos los shows porque me gusta mucho consumir comedia me gusta mucho el show de Oscar Burgos es el mismo hace 35 años pero me gusta mucho el show es que se le olvida que ya lo platicó es el pinche problema no pero la verdad es que me gustaba mucho ir a ver todos los comediantes a Marisol le dije que la conocí en un bar restaurant bar que abrieron por Rangel Frías y que hicieron muy poquitas fechas pero ahí la conocí y me impresionó el talento es una talentosísima yo soy de la idea que el talento en algún momento va a encontrar su cauce en algunos se tarda más en otros se tarda menos en algunas veces cosas de la vida te hacen dar un boom pero el que tiene talento va a abrir el camino y así se ve por toda la longevidad de sus carreras si si en lo largo de 35 años yo he tenido la fortuna de alternar con el comediante que me digas desde Franco con el que me digas con la India con todos y he tenido la oportunidad de abrir shows que nunca en mi vida me imaginé yo le abrí un show a Rocío Durcal carajo no mames nunca me había imaginado porque yo de chavo veía las películas de Rocío Durcal y luego le dedicaba tres canciones yo también y este abrir un show de la señora Manuela Torres o de de Carlos Cuevas de de Céspedes de de del Coque Muñiz y que me inviten a cantar a hacer dueto con ellos chulada con que lo pago yo eso es una es una chulada poder compartir con la gente que que admiras por su talento si fíjate no sé cuándo va a pasar esto pero el 16 de septiembre vas a estar en Las Vegas voy a estar en Las Vegas en una cartera yo yo me presento a Las Vegas muchas veces ya por eso digo ya llegar a Las Vegas es porque eres un chingón en cualquier área me he presentado muchas veces fíjate un día me presenté para los jugadores de los le llaman ellos ay cabrón los los cabrones que juegan un chingo enana latinos los high rollers si los latinos en el hotel en el salón del hotel Mirage y el tríptico de la de la presentación de era John Secada en un salón Alejandro Fernández y yo no mames casi me cago cuando lo vi y ahora en esta para mí es un orgullo estar en esta cartelera que vamos a estar se llama ALB a Las Vegas supongo yo creo que debe ser eso a Las Vegas yo creo tengo unos amigos que también le pone así pues se llama asando los viernes ah ok entonces este va a estar Franco Escamilla fíjate nomás con quien voy a a compartir en la arena del MGM que es una chingonería Franco Escamilla la India Yuridia la Cotorriza Mike Salazar Teo González y yo que cartelazo es una chingonería y luego me dice oye porque tu nombre salió más chiquita ay no mames si le hubieran puesto más chiquita todavía con el simple hecho de estar ahí puta wey es una chulada hay egos en ese sentido mío no pero si si hay si hay y cabrón puta te lo digo con pleno conocimiento oye porque mi nombre está a la izquierda porque a la derecha porque el primero quien abre quien cierra quien me dijo una persona de la empresa me dijo el problema va a ser ahí cómo acomodarlos digo para qué porque pues todos es una guerra de egos y quién abre y quién cierra y quién me dije mira si nadie quiere abrir yo abro si nadie quiere ser segundo tercero cuarto quinto cerrar yo a mí me vale en el lugar que me pongas yo con el simple hecho de estar ahí me siento muy afortunado y si abro si cierro si soy segundo cuarto quinto no me importa y yo que finalmente el crédito es una parte del ego del artista pero el que aplaude y el que recibe es el público así es él es el que te pone el crédito así es y mira yo cuando era niño obviamente a ti no te va a haber tocado eso que ibas al matinee y había tres películas en un matinee un domingo una Luisa Aguilar una Capulina y una del Santo y la chinga y yo iba con mis amiguillos de chavillos ¿cuál te gustó? a mí la del Santo a mí la Capulina no importa cuál sea primero o cuál después el gusto del público es el que y no le puedes gustar a todos no eso es imposible y menos con estilos tan diferentes cada uno y menos con tanto chingón o sea es imposible pero a mí no me importa si me dicen me gustaron todos menos Rogelio Ramos no importa porque ya estuve ahí o sea para mí es un honor estar ahí es algo no sabes qué chingón y como eso has hecho muchísimas presentaciones has hecho muchísimos lugares que a lo mejor nunca imaginaste llegar sí mira para mí algo que me llena de satisfacción es haber hecho siete soldados en Torreón porque yo soy de ahí y me ven en la calle me ven en el café en todos lados y que siete soldados ahí se me suena que dicen que nadie es profeta en su tierra pero si lo llenas y tienes el récord así pusieron en el periódico un profeta en su tierra eso se me hizo muy chingón y yo agradecido con toda la gente pero más obvio con la gente de la comarca lagunera yo estoy agradecidísimo porque siguen yendo el día 8 de septiembre jueves a las 9 de la noche festejo mi 35 aniversario en el Coliseo Centenario de Torreón que es un lugar que le ganan 7000 personas no sé qué chingas voy a hacer yo ahí llenarlo ojalá que sí y con gente de la comarca lagunera ahora yo nada pendejo me hice acompañar ahí con el perro Guarumo y con José Luis Agar entonces esperemos que la gente nos responda y esto se llene no sea algo y también tienes una gira muy importante con Teo en Estados Unidos 40 fechas tenemos 40 qué tipazo es ese cabrón qué persona tan a toda madre platicaba que es un hombre admirado por todos los comediantes porque no hay quien diga que Teo es un chingón todos dicen que Teo es una pistola preguntaba yo también con un amigo comediante le decía ese humor es un humor único si en este momento surgiera alguien así de blanco ¿tú crees que funcionaría? no 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 si alguien cuenta el mismo chiste de Teo no va a funcionar no Teo Teo es Teo si él es él quiere meter chistes nuevos y no se lo permite la gente porque le siguen pidiendo los mismos él me dice chingas que a veces yo quiero meter algo nuevo para que no digan ya lo vi y me siguen pidiendo los mismos y me consta yo al principio decía ay no mames eso es hueva para no hacer rutinas nuevas se lo piden desde que entra de gallegos y el del traje chingón y el del chico fresa y el de la carta no sé qué la gente le va marcando que quiere y él lo hace y lo chingón es que aunque haya contado el chiste muchas veces lo sigue contando con el no se ve acartonado de que hueva contaron no lo hace chingón es la magia que tiene ahora yo lo admiro tanto al Teo porque es muy trabajador muy chambiador y es un cabrón que se está yo también lo hago pero no tiene chiste que yo lo haga porque no soy tan conocido como él se está hasta que el último cabrón del teatro se quiere tomar una foto con él puede ser una hora de show y dos de fotos y le vale madre y donde estemos porque he ido con él a muchas ciudades lo conocen los perros los gatos los Teo y Teo y se bajan del carro y él se toma fotos es un tipazo que hay mucho que aprenderle yo aparte la vez que lo he visto en escena una vez lo tuvimos en Gente Regia cuando estaba en el programa y la sencillez con la que llega o sea tú dices Teo González y él llega y platica y te saluda y te saluda por tu nombre porque lo preguntó quién es este güey quién es este güey y te saluda como si te conociera y te hace sentir una empatía siempre y me dicen también que es un nombre muy sencillo para trabajar que no es nosotros tenemos esta gira y creo que nos hemos acomodado chingón porque de catering que quiere dos cocas eso pido yo dos coca colas no de dieta irregulares dos cocas eso pido y no Teo tampoco es de que van a venir por mí en qué a ver la camioneta por favor no no es un pero ahora no me estoy comparando porque él es Teo González y él pudiera si pedir agua de tal marca y así le vale madre y que por eso también los empresarios son felices contratándolos por supuesto güey porque no ponemos gorro no estamos chingando y aparte acabando el show ya vamos a dormir güey no queremos de que donde vamos los dos tranquilos los dos Teo tampoco toma alcohol no fuma platicamos vamos hemos comprado no lo vas a creer y yo quiero que la gente hemos comprado pan jamón mayonesa y nos hacemos sándwiches te lo juro por mis hijos porque vale vamos unos sándwichitos ahí en el carro y nos regresamos no hay excentricidades nada güey nada que tan difícil es vivir todo el tiempo en hoteles porque vives mucho tiempo en hoteles mira yo sé que la gente a veces sufre un chingo por eso yo me la paso a toda madre no tienes bronca de donde se me olvida oiga en que cuarto estoy porque ayer estaba en el 426 yo en el 1000 en el 1200 antes como quieran las llavecitas traen el número pero ya con las tarjetas te chingaste no yo yo no tengo pedo o sea y el viajar tanto que no puede dormir más que en su cama que no puede ir al baño más que en su baño en su almohada no ya me vale con su mujer nomás con él ah perdón si va a cambiar que cambie todo si todo todo güey vamos 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 a darle variedad a este pedo hablando de de tu sencillez y de lo que siempre es un chingón gracias has dicho varias veces de la grandeza de Polo Polo de todo esto aunque tuviste una mala experiencia con él con Polo con Polo bueno fue hace muchos años y él estaba en la cúspide y yo pues tenía poquito y a mí me contratan para hacer del unicornio y me mandan para abrirle el show a Polo Polo que yo iba que no me la creía porque siempre lo admite un ídolo sí y él se portó un mamonzón porque dijo que que no que no quería que ningún pendejo lo de pendejo lo dijo por mí estuviera antes que él en el escenario y que quitara mi nombre de la marquesina pero bueno eso pasó hace un chingo güey porque luego en la gira de despedida que hizo él tuve la oportunidad de abrir el show de él en el cuevón tres veces y se portó sumamente amable y la gente me dice le hubiera dicho que a ese van no cómo le voy a decir eso cabrón o sea claro que no sos tan pendejo pero eso habla también de tu calidad humana porque no te guardaste ningún recolio y sigues admirando ah no deja tú hace cinco años que hice el show con él los 25 años después de que me mandó a la chingada él se presentaba yo compraba mi boleto para irlo a ver güey o sea no no porque no tiene nada que ver una cosa con otra y mira luego lo entendí porque él no quería que ningún comediante le abriera el show porque luego le chingaban sus rutinas cosa que me ha pasado no sé infinidad de veces y por eso él no quería y tenía toda la razón a mí a veces me dice oye que tenemos un abridor puta madre cabrón lo oigo y luego regreso en cuatro o cinco meses y un abridor y ya con todo pues bueno ni modo así es la vida y así se mueve en todos lados también la la comedia pero sin nada más de los récords que tienes tienes 14 horas de show diferente más lo que sigues subiendo porque ahora también las redes te exigen esa parte que sigues subiendo material nuevo si 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 lo sigues diseñando cada cuando sacas material mira la semana pasada que estuve en el en el bar de Sagar platiqué yo por teléfono con con el dueño del cuevón en México y me dice oye cabrón es que como ha cambiado ahora las cosas cabrón viene un doctor que le dije César Lozano no 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 pero similar a lo que hace el doctor Lozano y me llena el lugar porque pone el título en la plática se va a llamar cómo conquistar a tu pareja y cómo mantenerla a tu lado y se llena de porque la gente quiere saber cómo conquistar a la pareja y cómo la que ya tiene cómo mantenerla y te quedaste dijo si me quedé y qué te dice pues lo que ya sabemos cabrón todo el mundo lo sabe pues que te portes bien que no seas grosero que la chingada que recoges tu plato lo que ya sabemos lo normal y me dice por qué ahora la gente tiene que decirle a alguien qué es lo que tiene que ser cómo vivir es mi coach de vida ah cabrón y si no tuvieras ya te hubieras muerto o qué entonces platicando eso dije voy a sacar y ya la la estrené el jueves pasado y la traigo chingos y porque digo no mames que no sepas cómo cabrón y me acuerdo de una frase que me dijo mi mamá que te platiqué que me regaló un libro de sociólogos me dijo mira hijo y eso acabo en el cómo conservar a tu pareja digo una bola de pendejadas y ahí como me dijo mi mamá has oído la frase de que las damas primero en ningún lugar es más importante que en la cama ahí tienen que ser las damas primero en ningún lugar aplica mejor que en la cama porque los fulanos van a ir a chau primero las damas y luego tú y si primero las damas y si se le ocurre otra vez o las veces que sea necesaria y luego tú eso me lo dijo mi mamá a los dos años y yo no sabía a qué chingo se refería pero pero lo aplicaste de grande sí trato entonces este eso eso se a la hora que platico de cómo conservar a tu pareja que eso es una parte importante digo pero ahí eso no es nomás de que le cumpla sino que primero las damas y hago ahí una analogía de algunas comparaciones pendejas obviamente comedia y es una rutina que está creciendo mucho lo puse el jueves pasado volví a platicar algo con unos amigos de que hoy estoy haciendo esto y me dan te retroalimentan te dicen cosas y también esto y también lo otro y ya quiero que sea mañana en la noche para decir más mañana trabajo en México y luego el fin de semana trabajo con Teo en Chicago el viernes y el sábado en Milwaukee entonces ya traigo eso más más pero fíjate por ejemplo en Estados Unidos Fer el show que hago allá es más dirigido a la raza que está allá a los paisanos sí porque a cómo trabajan cabrón puta madre piensan que el sueño americano es fácil pero se parten la madre durísimo y le mandamos saludos a toda la raza que está allá y mis respetos porque aparte de que están echando a andar un país que no es el de ellos también es una parte muy importante para que este país funcione porque las divisas que mandan ellos puta ahorita creo que es el número uno de ingreso para el estado creo que realmente si tuviéramos las oportunidades en este país todos queremos a nuestro país todos vamos a nuestro país no tendrían que irse se van para poder mejorar la calidad de vida de su familia a un costo muy alto de trabajo porque se tienen que partir la madre mucho los mexicanos queremos tanto a nuestro país aunque el país a veces no nos dé lo que necesitamos cuando se van a Estados Unidos o a donde vayan pero aquí en Estados Unidos que es lo más común en lugar de hacerse a la cultura gringa que es la que los está recibiendo se llevan un pedacito de México y el barrio ya está igualito que el de aquí y el señor que vende elotes y la chingada y la tiendita y quieren Coca-Cola mexicana y quieren cigarros mexicanos ellos quieren seguir viviendo en México aunque estén allá aunque estén con otra capacidad económica de tenerlo allá y también es lo que hacen con los comediantes cuando llegan es ir a recibir un pedacito de México no sabes que amables ojo no estoy diciendo que aquí no sean amables pero el paisano está y te quiere dar y te quiere dar regalos y te quiere compartir te llevan regalos te llevan regalos oiga que usted porque yo uso mucho pañuelos me han regalado pañuelos este rosarios oiga que Dios lo bendiga bueno la vez pasada le mandaron no me acuerdo donde estábamos en Estados Unidos mandaron un rosario para Mike Salazar otro para Zagar y esos cabrones no los veo y son buena onda o sea la gente es muy buena onda y abre su corazón y te quiere compartir y te dan cartas gracias por venir este hacernos la vida feliz y tráenos un cachito de México y cuando llegan y te dan siempre te pido por ti rezo por ti que te vaya muy bien y lo sientes de corazón y dices que chingona sabes que es algo chingón Fernando y no nada más allá en Estados Unidos sino aquí también pasa que alguien te diga oiga estoy muy agradecido con usted porque traje a mi mamá y hace mucho que no la veía reír o mi papá este está enfermo y no quería salir y está muy contento hijo de la chinga no no hay una señora que muchas veces la gente puede demeritar la profesión que dices te toca hacer reír pero no sabes lo que le puedes cambiar la vida a alguien con eso hay una señora en Querétaro al lugar donde yo me presento que va siempre va sola porque dice que ella me conoció por su marido que su marido era fan y que iban los dos juntos y se murió y ella cada vez que va lo siente va va al show y como dices que tu papá le pone su tequila y para mi es una chingonería que la señora tenga el humor y el ánimo de hacer eso cuando a lo mejor para ella es doloroso que chingón que padres las muestras de cariño de la gente y que lo hacen de todo corazón en cuanto a la música porque eres amante de la música que música escuchas yo soy alma vieja soy viejo y alma vieja me gusta muchísimo José José Montaner Mijares Emanuel El Puma Rafael Yuri me gusta un chingo Rocio Durcal en español y en inglés me gusta Los Beatles me gusta un chingo Barry White me gusta un chingo y luego le cambio porque también me gusta Metallica Coldplay me gusta un chingo también no sé Michael Bublé Frank Sinatra estoy muy variado y en música ¿Ya escuchaste a Daniel Buaventura? Sí acabo de venir hace poco aquí a Monterrey es una chingonería el vato ese una pistola este me gusta mucho Javier Solís o sea eres de gustos musicales amplios sí el reggaetón no digo con todo respeto no te gusta pendejo pues no me gusta no me gusta el reggaetón no me gusta ni el rap o sea de ahí en más toda la música la escucho más una que otra pero a lo mejor escucho cinco o seis de José José dos de Marco Antonio Muñiz y dos de Montaner y cuatro de Mijares una de Cardenales dos de Ramón sí 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 mi lista está muy variada como decía una vez leí un tuit de de Jair Jair Alcada el Yayo del plan que decía hoy amanecí más bipolar que el programador de La Lupe se ha escuchado La Lupe sí que pone cabrón te pone Pedro Infante y luego te pone una cosa completamente y la verdad es que es muy divertido Máster tengo aquí unas preguntas a ver estas ya están escritas estas ya no ya no las pregunto yo directamente lo que salga y también hay y también hay Jokers mira qué chingón ya están escritas y ni modo mira qué tal madre nada más si hay de política esas las quitamos porque también se polariza el tema para qué pero si te lees de política y todo eso sí sí de a madre de a madre leo política digo no soy experto pero sí pero sí a lo que vivimos en nuestro país sí 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 mucho ¿ya estás a favor o en contra? dale ahí te vamos a empezar parte la Máster ¿el juego? ¿te gusta el juego? no digo o sea cuando vas a Las Vegas o así te sientes en alguna mesa he ido veintitantas veces y no me siento en ninguna mesa una para ti una para mí una para los dos ok dice ¿qué serías capaz de hacer por mucho dinero? ¿por mucho dinero? trabajar en donde no me gusta eso pudiera llegar a ser por mucho dinero trabajar en donde nada ilegal no 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 nada ilegal pero trabajar en lo que no me gustara a lo mejor una oficina sí o una una cosa por mucha lana pero no o sea yo nunca he trabajado fuera de cosas del medio más que en un bar de mesero hamburguesas carpintero cosas pero nunca he tenido un trabajo de oficina en mi vida nunca he tenido a lo mejor trabajar en una oficina pudiera ser ok ¿cuál es la pregunta incómoda que más odias que te hagan? pues lo relacionado a un tiempo que no había mis hijos y que luego quieren insistir por ese lado porque no quisiera este ni crear polémica ya pasó hace mucho y ya lo veo y ya lo superaste y ya tiene una buena relación y este es para los dos a ver ¿por qué terminó la última relación que tuviste? estamos hablando antes de tu esposa todas han terminado por la infidelidad mía o de ellas no me di cuenta pero las mías ellas sí se dieron cuenta y ahí te torcieron sí siempre he sido por eso ¿por qué terminó el último? me cortaron y me regresaron el anillo ¿pero por qué cabrón? no sé no, no, no ahora resulta se fueron separando los caminos íbamos para lugares diferentes no, esa estuvo muy política y me mandó a chingar mi madre eso fue más tarde te tengo unos regalos que quiero compartir contigo muchas gracias sé que siempre te vistes muy galán siempre eres de vestirte acá pero yo tengo un patrocinador de camisas que es un tipo vaquero ok en la laguna y tú montabas también entonces también de repente se usa la me parece muy bien ¿es los XL? está a buen tamaño muchas gracias se llama Pulviara mi patrocinador gracias tiene conmigo hace tres años es muy parecida a esta muchas gracias no es igual el tamaño vas a ver que si está aunque dice M es marca de Estados Unidos me parece muy bien entonces vienen amplios gracias está muy chido ojalá que te guste gracias además de esto tú has venido muchos años a Monterrey y has estado en muchos lugares de la república y tú has visto acción poética estas bardas que están se me hace una chingonería además porque además en un segundo que lees la frase reflexionas o te vas a cierto lugar mentalmente te identificas o identificas lugares o maneras y entonces Armando Alanis creador de acción poética amigo mío hace muchos años trabajamos juntos en McDonald's allá por el año del 89 y quisimos que cada invitado tuviera algo que fuera para él exclusivamente te hace una bardita que es para ti y dice la vida es una historia divertida y aparte así es es una realidad y está chingón yo yo le mando nada más quien va a venir y él decide y te quiero regalar también siempre dicen que honrarás a tu padre a tu madre entonces siempre trato de recordar a mi jefe Kiko bien hecho una calle que tiene una de Colonia a mi mamá que también la tengo aquí en los dibujitos y demás pero te quiero regalar una playera de mi padre gracias para que la tengas ahí muchas gracias sé que eres de vestirte galán pero no en el escenario para un día relax ahí la traes en el escenario yo te traigo un regalito digo es algo que en la pandemia me se me ocurrió hacer y digo ya estamos saliendo pero todavía hay que cuidarse y es un cubrebocas con con el logotipo de la sonrisa que es mi logotipo las dos R's y el y la sonrisa abajo mira ahí está muy chido sí es un es un cubrebocas que digo ahí está con tu logo simula una sonrisa con las dos R's y te lo agradezco antes de despedirnos traigo aquí mis plumones para que me lo dejes firmado porque a mí lo que me interesa con esto es tener un pedacito de cada invitado aquí y recordar como no te traje una piedra del riñón que me sacaron me sacaron 40 con 38 no sé cuántas por una de esas hubiera estado pero para tener un pedacito y recordar cada una de las historias que son historias de risa de llanto de esfuerzo de sinsabores porque todos hemos vivido eso muchas veces la gente dice es que todo les ha pasado pero así es la vida pero a todos no los que nos dedicamos a la artistiada en la vida misma todo el mundo ha tenido muertes de algún ser querido todo el mundo ha tenido un accidente todo el mundo ha tenido desamores problemas todo el mundo ha tenido un chingo de errores que te han costado dinero te han costado relaciones te han costado todo todo el mundo ¿la pasaste bien? muy bien muchas gracias por venir muchas gracias cuando me has invitado también a tus programas y sabes que de entrada soy tu fan gracias igualmente y me aprecio de ser un conocido tuyo y ojalá que un día sea más la amistad un amigo un amigo y que crezca esta amistad muchas gracias gracias máster gracias Fernando Lozano presentó al máster de la comedia Rogelio Ramos Viva Aerobús Arella Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.